Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Busca, soy coordinadora de capacitación en Secretaría de Educación. Buen día, Gabriel Vanelli. Muchos los saludé, que estuve dando una mano a las acreditaciones. Soy el director de desarrollo sostenible del municipio. Desde Ambiente trabajamos en conjunto con Educación, con este gran proyecto que es Escuelas Sustentables. Formar un poco a los chicos en materias ambientales. Son cinco ejes, hoy empezamos con Huerta y Compostaje. Una panelista muy importante, Luciana de Upro Huerta, que nos va a contar todo el programa. Y también Vilma nos acompaña hoy, que se sumó a la regional de Vicente López, para trabajar todo el eje que muchos están trabajando y que es el tercer año que hacemos Escuelas Sustentables. que es un gran desafío para nosotros, así que agradecerles y decirles lo mejor en los que vengan varias jornadas o en este día. Y nos vemos de vuelta el viernes con residuos, que también es un eje importante de trabajar en las instituciones. Bueno, los dejamos con Lu, Lu de Pro Huerta, que ella se va a sumar, ahora se suma con nosotros. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, gracias por estar acá y los esperamos el viernes. Tienen el programa de la capacitación de hoy en la carpeta que leímos y también el del viernes, si tienen duda de cualquier cosa. Buenas jornada. Bueno, muy buenas tardes. A ver, esperen porque no veo nada con esas luces. Bueno, no los veo. Yo soy Lucía Alonso, soy bióloga, técnica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y en particular me desempeño en la Agencia San Martín, donde abordamos todo lo que es la zona urbana norte. La idea para hoy es que tengamos un breve pantallazo general de qué es la agroecología. Bueno, ustedes durante todo el año, los que hayan... bueno, todos eligieron el eje de huerta agroecológica y compostaje, pero, no sé si todos, pero muchos van a hacer el curso que articulamos con Pro Huerta a lo largo del año. Ahí vamos a tener un montón de tiempo para poder darle las herramientas para que ustedes puedan no solamente armar la huerta agroecológica, sino por supuesto utilizarla como una herramienta pedagógico-didáctica. Ahora, hoy en particular, lo que quiero es tratar de darles algunos conceptos para poder enmarcar esa huerta que van a hacer en la escuela en un contexto más amplio, que es la agroecología. ¿Podemos pasar? Bien. Por otro lado, les pido... yo en realidad no veo muy bien, pero si digo alguna cosa que no se entiende, automáticamente levanten la mano o me interrumpen, ¿sí? Así lo podemos explicar. Para pensar por qué surge la agroecología, primero lo que tenemos que... bueno, surge más o menos en la década de los 80, ¿sí? Es una práctica, es un movimiento y también es una ciencia. Y para poder entender un poco cuál es el planteo de la agroecología, tenemos que ver cómo es que surge. No siempre se produjo con el sistema de producción agrícola actual, ¿sí? El moderno. También lo van a escuchar como industrial o convencional. Antes de mediados del siglo pasado, la forma de producir era principalmente, hoy la llamamos agricultura tradicional, ¿sí? Era una agricultura donde el sistema de producción era mixto, había producción de animales y de cultivos en un mismo predio. Eso permitía hacer una rotación de cultivos, cuidar la fertilidad de los suelos a través del aporte de abonos, cultivos verdes, y un montón de prácticas que llevan adelante esos agricultores para poder cuidar la fertilidad. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, piensen que veníamos... Ahora mucho mejor los veo. Gracias. Bueno, a mediados del siglo pasado veníamos saliendo de las dos guerras mundiales, ¿sí? Había una gran problemática de hambre en el mundo y también lo que se venía viendo era que el aumento de la población mundial iba a darse a una tasa de crecimiento que algunos pensaban que era mucho más alta que la capacidad de esa agricultura tradicional de poder proveer de alimentos, ¿sí? Y es en ese marco que, aprovechando algunos avances tecnológicos que se hicieron con la industria química durante las guerras mundiales, se plantea industrializar de alguna manera la producción agrícola, ¿sí? Vamos a pasar la diapó. A ese proceso de modernización agrícola se lo llamó revolución verde. Paulatinamente fue, siendo cada vez más globalizada, ese tipo de paradigma lo que planteaba o lo que planteó en un principio fue a través del mejoramiento vegetal, ¿sí? Se desarrollaron híbridos y cultivares que tenían alto potencial de rendimiento a los cuales, con una aplicación de fertilizantes y pesticidas, se podía desarrollar ese máximo de rendimiento, ¿sí? Paulatinamente la aplicación de estos agroquímicos se fue incrementando y la revolución verde también lo que incluyó fue la mecanización, ¿sí? Además del agua de riego. En un principio, por supuesto que la revolución verde logró incrementar los rendimientos. Sin embargo, se pudo ir viendo a lo largo del tiempo que generaba importantes impactos. Y es por esos impactos donde la agroecología surge desde los movimientos sociales, desde las organizaciones de productores y desde algún sector de la academia, como paradigma alternativo. ¿Pasamos la diapó? Bien. Se alcanzó una alta productividad, ¿sí? Sin embargo, uno de los impactos fue una alta dependencia tecnológica, ¿sí? Los productores dependían de poder incorporar toda esa tecnología, decimos que es una tecnología basada en insumos que ingresan al sistema, los combustibles, los pesticidas, la semilla también, por supuesto. Y además lo que se ve es que es una tecnología con un alto consumo de energía, ¿sí? Energía que principalmente es de combustibles fósiles, ¿sí? No solamente para la mecanización, sino también para la producción de todos los insumos y su aplicación. En ese sentido, quizás también la revolución verde surge en un momento donde no se planteaba tan fuertemente la problemática de los recursos no renovables, ¿sí? También tenemos que destacar que uno de esos impactos fue el alto costo social, ¿sí? No todos los productores y los agricultores pudieron adoptar el paquete tecnológico porque requería disponer de un capital para inversión, ¿sí? Entonces, en particular, aquellos productores que se encontraban en situación de mayor pobreza o que no estaban capitalizados, fueron los que no pudieron adoptar este paquete. Eso también lo que llevó fue a que hoy en día nosotros tengamos muchos menos establecimientos agropecuarios, ¿sí? Y concentración en una menor cantidad que aumentaron su superficie. En términos del costo social, también podríamos pensar lo que tiene que ver con la erosión cultural, ¿sí? Aquella agricultura, la tradicional, en realidad fue el resultado de miles de años de coevolución entre ecosistemas y culturas. Esos agricultores, a veces también campesinos, indígenas, tenían un acúmulo de saberes, selección de un montón de variedades, variedades adaptadas al ámbito local, ¿sí? Y muchos de esos conocimientos se fueron perdiendo. Y también el germoplasma, ¿sí? Hoy en día producimos una mucho menor variedad de cultivos que en la agricultura tradicional. Bueno, el costo ambiental quizás es uno de los que más aceptado está. Nos llevaría mucho tiempo, pero tiene que ver con la contaminación de agua, suelo, aire, personas de modo directo por la aplicación, pero también a través de los alimentos, ¿sí? Expansión de la frontera agrícola, ¿sí? A suelos que antes quizás eran marginales. Eso también lleva a la deforestación, degradación, pérdida de fertilidad de los suelos, pérdida de biodiversidad, ¿sí? Ese control que antes era un control de plagas y enfermedades que se realizaba de una manera más ecológica a través de otros organismos que estaban presentes en el sistema, con la simplificación que llevó a hacer la modernización agrícola los perdimos. Y, bueno, costo ambiental un montón. También el uso de agua es una tasa mayor de la capacidad de recuperación o de recarga de los acuíferos, contaminación de cuerpos superficiales, eutrofización y, bueno, son un montón más. Y, finalmente, otro tema también es la calidad nutricional de esos alimentos que hoy en día se producen, porque hay que considerar que toda esa selección o mejoramiento vegetal se hizo principalmente teniendo en cuenta el rendimiento, ¿sí? Y fue en detrimento de la calidad de las producciones. La Revolución Verde fue considerada como muy exitosa, ¿sí? Pero, si nosotros consideráramos todas las externalidades que tuvo y las pusiéramos dentro de la estructura de costos, no debería de ser nada rentable. Por otro lado, en la actualidad, cada vez más está la preocupación por los recursos que ya no son renovables, ¿sí? El alto costo de energía y la poca eficiencia de este sistema es un tema a resolver. ¿Vamos a pasar la diapo? Bien. Y, en un principio, yo les decía esto de que uno de los principales planteos para adoptar este tipo de sistemas de producción fue terminar con el hambre en el mundo, ¿sí? Y, en ese sentido, este tipo de agricultura produce alimentos solo para el 30% de la población mundial, ¿sí? El resto viene de la pequeña agricultura. Utiliza entre el 70 y el 80% de la tierra cultivable, 70% del agua que se destina a la agricultura, y hace, y es la que usa, el 80% de los combustibles que se destinan a la agricultura, ¿sí? Y ahí hay un dato del año pasado, pero, bueno, de 2018, donde la FAO, en uno de sus informes, marca que hoy en día un cuarto de la población mundial, son más de 2.000 millones de habitantes, sufren algún nivel de inseguridad alimentaria. Es frente a todas estas problemáticas y esta crisis en la que entra el sistema de la agricultura industrial, que fuertemente se plantea hoy en día como una alternativa a la agroecología, ¿sí? ¿Vamos a pasar la diapo? Bien. Ahora, el tema es pensar qué sería una agricultura sustentable. Pensando en la definición de desarrollo sostenible, que hace que consideremos también que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades, Santiago Sarandón es el presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología, es un investigador y docente de La Plata, y también es el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Planteó como una agricultura, y lo voy a leer, una agricultura sustentable, aquella que mantiene en el tiempo un flujo de bienes y servicios, que satisfacen las necesidades alimenticias, pero también socioeconómicas y culturales de la población, teniendo en cuenta los límites biofísicos de los sistemas naturales que van a soportar estas producciones, ¿sí? Y es en esta definición, de alguna manera, que se enmarca la propuesta o el paradigma de la agroecología. ¿Pasamos? Bien. ¿Otra más? Y pasemos de nuevo. Ahí está. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bien. Bueno, por un lado la agroecología lo que va a plantear es un enfoque multidimensional. Para que un agroecosistema sea sustentable en el tiempo, no solamente nos va a importar la dimensión económica, tenemos que tener en cuenta la dimensión social y la dimensión ecológica. Y solamente si en las tres dimensiones es sustentable, lo será en su totalidad, ¿sí? Y en ese sentido, la agroecología lo que plantea es un desarrollo rural integrado, satisfacción de las necesidades locales, promover la autosuficiencia alimentaria, fortalecer las funciones ecosistémicas, ¿sí? Que son las que se han venido perdiendo. Por ejemplo, el suelo tiene un potencial enorme para retener carbono, ¿sí? Si nosotros perdemos la materia orgánica y la vida del suelo, perdemos esa retención de carbono que se puede transformar de alguna manera en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Eso es un ejemplo de funciones ecosistémicas. Pero también deberá de mantener la biodiversidad, ¿sí? Y en biodiversidad no hablamos solamente, o sea, biodiversidad natural, pero también biodiversidad de cultivos que se van a comercializar, o, sí, cultivos, animales, todo lo que se produzca, pero también biodiversidad de un montón de cultivos que quizás no se van a comercializar, pero que tienen una función crítica para el funcionamiento de ese ecosistema. La idea es pensar cómo son los procesos naturales, los procesos que naturalmente se deberían dar, y diseñar los sistemas para promover ese tipo de funciones. Y eso es lo que nos va a brindar la posibilidad de tener una estabilidad productiva, ¿sí? Por otro lado, en términos económicos, por supuesto que deberá ser viable, pero con equidad. Con el uso de recursos locales y con una producción estable a lo largo del tiempo. Vamos a pasar la diapos. Acá lo que les traje fueron, este es un ejemplo, de un diagrama de flujo de cómo funcionaría un caso real de una producción industrial del sur de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Es un estudio de Graciela Gottman. Y este es el planteo de la agricultura industrial. De alguna manera, dentro de este predio se produce soja, trigo y maíz. Ven, todo lo que ingresa, por eso hablamos de tecnología de insumos, es combustible, fertilizantes, pesticidas, maquinarias y la semilla. Sin ningún tipo de transformación, esto sale al mercado. Por otro lado, quienes producen no se encuentran dentro del sistema, ¿sí? Acá hay contratación de mano de obra, que no vive ni siquiera del predio, y tampoco mucha porque no es intensivo. Y este mercado no es, o sea, estamos hablando de exportaciones o directo a la industria alimentaria, ¿sí? La idea es contraponerlo... Ah, perdón, allá. Pasamos la diapó. Ahí está. No creo que... no sé, no van a leer desde ahí mucho, pero este es el diagrama de flujo de un caso paradigmático de Argentina que es naturaleza viva. Fíjense que acá, en este predio, también se produce trigo y milloleo. Ah, trigo y girasol producían. Pero mismo dentro del predio transforman en aceites y harinas, ¿sí? Los residuos, el expeller, va a la alimentación de bovinos, cerdo, pollo, gallinas para producción de huevo. Tienen una huerta dentro del sistema. Hacen transformación agroindustria dentro del sistema. También hay un tambo, pero no sale directamente la leche, sino que también ahí hay una planta de elaboración de lácteos. Por otro lado, la mano de obra es la familia, y también contratada, pero que vive dentro del mismo predio. Y por otro lado, la comercialización acá se da de un montón de maneras distintas. Hay venta dentro del predio, pero también sale por distintas vías de comercialización. Y generalmente lo que se promueve en la agroecología es acortar la cadena, que llegue con menos intermediarios a los consumidores. Bueno, esto como para tratar de visualizarlo. Vamos a pasarla a Diapo. Ahora, Naturaleza Vida, que es este ejemplo que yo les daba, que es paradigmático, es agroecológico y es sustentable. Sin embargo, acá hay otra diferencia fundamental entre la agroecología y la agricultura industrial, que es que la sustentabilidad es algo dinámico, ¿sí? Dentro del predio agroecológico siempre se estarán revisando, porque también frente a cualquier cambio externo o interno va a haber que ir adaptándolo en el tiempo. Y acá Astier lo que plantea es, esto es enorme, estos tres renglones, dice que la sustentabilidad se va a concebir de una manera dinámica, multidimensional y específica a un determinado contexto socioambiental y socioespacial. Es el fin de las recetas, ¿sí? Se sale de un paradigma que era prescriptivo, ¿sí? Yo sigo una determinada receta que la voy a aplicar de la misma forma en cualquier lugar, a lo que nos va a dar la agroecología, que son estos principios que venimos hablando, ¿sí? Lo único que está bien definido son los principios, pero después, dependiendo de las condiciones locales, de los intereses de los productores y un montón de temas más, habrá que ver cuál es el diseño de acciones para alcanzar esa sustentabilidad, ¿sí? Bueno, vamos a pasar. Bueno, y acá la agroecología, yo les decía, es una ciencia, es una práctica y también es un movimiento social. Se va a apoyar en un fuerte ciclaje de materia dentro de los sistemas, tiene una mirada de largo plazo, integra la incertidumbre como una variable que tenemos que considerar. Hay que diversificar en muchos sentidos a fin de disminuir los riesgos frente a cualquier eventualidad, ¿sí? Una crisis climática, una crisis económica, etc. También le va a interesar la maximización de los rendimientos. Generalmente tiene una mirada dentro de lo que es la economía social y solidaria, le interesa la conservación de los bienes y procesos, bajos costos energéticos, es mucho más eficiente. Y también la mirada, por supuesto, es una mirada a los agroecosistemas con una mirada como sistemas complejos. Es interdisciplinaria, es holística y sistémica el tipo de mirada que va a haber que darle para poder lograr la sustentabilidad. ¿Pasamos? Ah, bueno, soberanía alimentaria la dejé para el final, vamos a pasar a la diapo, por otra diapo. Antes, yo les marcaba ese dato que da la FAO, ¿no? De la inseguridad alimentaria. La agroecología, por supuesto, que le interesa la seguridad alimentaria, pero en realidad hace un eje más fuerte en el concepto de soberanía alimentaria. En la actualidad, la producción de alimentos a nivel mundial es suficiente para abastecer a toda la población, ¿sí? Y también se va a poder sostener con el incremento de la población. Para la agroecología, el planteo del problema que hay en relación al hambre no es una cuestión de falta de alimentos, sino que hay una falta de acceso a esos alimentos. Y acá hay una definición, la vía campesina es uno de los movimientos sociales que ha promovido la agroecología, que la definen en la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, pero también resalta el derecho a decidir su propio sistema agroalimentario, perdón, alimentario y productivo, ¿sí? Y finalmente, acá les traje algunos ejemplos en esta cuestión de promover el acceso, son principalmente los productores que logran organizarse, que están iniciando a producir agroecológico o que vienen haciendo una transición para salir de ese sistema convencional a un agroecológico, que van desarrollando un montón de ideas para tratar de que esa verdura, en particular hablo de verdura porque también por donde estamos nosotros, nuestro periurbano hortícola es como un tema muy importante. Pero a través de ferias de bolsones, ¿sí? Ferias, mercados, distribución de esos bolsones de verdura, promueven que los consumidores visiten los espacios donde producen para que puedan conocerlos, para que puedan ver cómo se producen esos alimentos sanos. También hay comercializadoras, acá les puse un caso en particular que es caracoles y hormigas porque es una cooperativa que es de acá de la zona, están en Villa de Lina, y ellos lo que hacen también es un solo intermediario entre pequeños productores de todo el país, ¿sí? Para tratar de que llegue al consumidor también con un precio justo. Bueno, hasta acá un poco lo que quería contarles de un modo súper resumido y rápido de cuál es ese paradigma, ¿sí? De la agroecología, porque la propuesta que nosotros tenemos para las huertas de ustedes en sus escuelas es con ese enfoque, ¿sí? Vamos a pasarla a Diapo y contarles un poco cuál es la propuesta desde el INTA y el programa Pro Huerta. El programa Pro Huerta, vamos a pasarla, la Diapo. Bien, es un programa que ya tiene varias décadas desde las que viene funcionando. Se encuentra orientado a los sectores sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad principalmente. pretende brindar, favorecer una mejor calidad de vida a través de la autoproducción de alimentos sanos y frescos. En las zonas muy urbanizadas como la nuestra, Pro Huerta principalmente promueve la autoproducción, pero también pretende favorecer la generación de excedentes que se puedan comercializar, o sea que también promueve las ferias y un montón de actividades más. Siempre con una mirada de desarrollo local y satisfacer los derechos básicos. ¿Pasamos de Diapo? Bien. Y otra vez más. ¿Cuál es la metodología del programa? Principalmente la capacitación de promotores. Por ejemplo, todos aquellos que hagan el curso este año de huerta y compostaje, para nosotros son nuestros promotores y son las personas con las cuales nos vamos a vincular en el cotidiano y que van a ser los referentes en sus lugares de orígenes para promover los espacios de huertas agroecológicas. Se brinda asistencia técnica, se promueve la articulación interinstitucional. Si nosotros no articuláramos con el municipio, imposible sería que Pro Huerta pudiera llegar a todos los docentes. Gestión asociada, trabajo en red, se fomenta la participación, se proveen insumos críticos. Y también la generación y la validación de distintas tecnologías. Vamos a pasar a la diapo. Bien. Y el éxito del programa, piensen que el programa Pro Huerta es un programa que cumple 30 años este año, que ha sido valorado por organismos internacionales. El Pro Huerta ha colaborado en misiones en IT. La clave del éxito del programa son los promotores. Son personas que de modo voluntario, algunos institucionales en el marco de su labor cotidiana, permiten que esta política pública llegue a todos los rincones. Son agentes que multiplican, adaptan. La propuesta de Pro Huerta tiene un marco general, pero se adaptará a las condiciones locales. Ya sea si hablamos de regiones del país, o mismo dentro de nuestro territorio, el planteo que se puede hacer en Vicente López es distinto al planteo que se puede hacer en un municipio del segundo cordón del conurbano, que hay otra disponibilidad de suelo, otro tipo de condiciones. Bueno, y estos promotores también son en realidad también los referentes para las comunidades y las instituciones con las cuales nosotros articulamos en el cotidiano. Y para terminar, vamos a pasarla a diapo. Les quería brevemente poder, en algunas imágenes, ver el tipo de trabajo que se promueve en el Corredor Norte, en el territorio de la Agencia San Martín. Acá hay un mapita que tiene un montón de espacios marcados. No sé si se ve desde allá, pero los rabanitos son huertas escolares, con las que en algún momento hemos articulado y que tienen su huerta en este momento. También se promueven las huertas comunitarias, las huertas institucionales, los espacios de comercialización. Y a veces hay espacios que, por ejemplo, pueden ser, no sé, bibliotecas populares o mismo este centro universitario, ¿no? Que de pronto no va a tener el lugar para poder llevar adelante una huerta o las condiciones, pero que sí, abren sus puertas para que nosotros podamos desarrollar las actividades. Vamos a pasar a Diapo. Bien, quería solamente mostrar algunos ejemplos. Generalmente, qué tan exitosos o qué tan bien les vayan los espacios o qué tan sustentables sean el estiempo tiene que ver con la cantidad de articulaciones que tengan en los territorios. Este es el ejemplo de una huerta que es mantenida en producción por un grupo de 30 mujeres que, por un lado, están en el programa Hacemos Futuro o Argentina Hace. Tienen un invernadero, producen plantines en exceso, ¿sí? Esas plantines se van a centros de salud que están próximos, se lo llevan las mismas señoras, comparten con los vecinos. También acá hay una articulación fuerte con quien brinda el espacio, quien lleva adelante esto, que es la CENAF, ¿sí? Sería el Ministerio de Desarrollo Social. Articulación con el INTA y, por supuesto, un promotor voluntario que en su momento fue el que dijo, llevó el proyecto cuando no había nada para que esto se armara. Vamos a pasar la diapo. En este caso, también otra de las ejes del programa Pro Huerta es el agregado de valor, ¿sí? La elaboración de conservas de todo tipo, que también se brindan capacitaciones en este sentido. Pasamos. Centros de vía. También es muy común que nosotros articulemos. Este es el caso de una asociación civil que está acá en el río, en Vicente López, que es un centro de día de personas con discapacidad intelectual. En este lugar, a través de articulación con Pro Huerta, promotores voluntarios y una promotora institucional que se formó también con nosotros, lo que se hace es ayudar a que este espacio esté en producción que es muy importante tanto para el acompañamiento terapéutico de estos chicos como para su integración, ¿sí? Pasamos. Bueno, más ejemplos. Centro de formación laboral. En este caso, desde la huerta, los chicos ya comercializan principalmente los plantines que producen y el resto, lo que se cosecha, lo consumen. Pasamos. La asociación civil germinar, que tiene la huerta ecológica y educativa de la ribera, donde trabajan principalmente en inclusión social de los chicos de bajos recursos que viven en la zona. Pasamos. O también, otro tipo de producciones que empiezan a aflorar en cada espacio que está disponible. Este es el caso de un módulo agroecológico productivo que está en Bulogne, ¿sí? Es un espacio que pertenece a la CNAF. Pero acá, las CETEP tienen producción una hectárea, ¿sí? Y también articulando un montón de organizaciones distintas. Pasamos la diapo. En este caso ya, por la escala, también hay producción de huevos, ¿sí? A través de gallinas ponedoras que están contempladas en el eje de avícola de Prohuerta. Y también, llegan a la instancia de una vez al mes, poder hacer una venta directa de esas verduras en una feria de la economía popular. Pasamos. Bueno, estos se van a quedar hablando todo el día, que es la huerta agroecológica de la escuela, ¿sí? En todos los territorios hay técnicos de INTA que articulan a escala local para poder llevar la propuesta a los docentes. Pasemos la diapo. Más huertas escolares. Algunas se deben reconocer que son fotos de ustedes. Pasemos otra. Bueno, y como otro ejemplo más, las ferias de intercambio de semillas o también pueden ser jornadas de encuentro entre promotores. No solamente favorece la feria de intercambio a diversificar el tipo de variedades de cultivos que produce cada huertero, también son espacios de encuentro y que fortalecen muy fuerte que se conozcan los que están cerca y que puedan empezar a trabajar en red, intercambiar, compartir. Pasemos la diapo. Bueno, y los espacios de comercialización. A veces los promotores que son barriales, quizás no tanto los institucionales o los docentes, llegan a producir excedentes y tener emprendimientos de producción de, por ejemplo, plantas aromáticas o plantines que llevan a las ferias. También hay gente que tiene excedente de verdura que después puede comercializar en las ferias pero quizás en nuestro territorio que no tenemos tanto suelo no es tan común ese tipo de casos. Vamos a pasar. Son más imágenes. La feria es justa de Villa Martelli. No sé si sigue estando pero tendría, por ejemplo, a comercializar productos de la agroecología acá en Vicente López. Y bueno, más ferias. Hasta acá era un poquito lo que les quería contar como introducción hoy. Vamos a tener un montón de tiempo a lo largo del año para que también sea un intercambio más fluido y yo no estoy hablando como un loro. Pasemos la diapo. Lo último que les quiero comentar e invitarlos es todos aquellos que bueno, quizás alguno de ustedes es productor que podría ser. Quizás algunos son huerteros. Otros ya llevan adelante las huertas en la escuela y promueven la agroecología en el marco educativo. El 2 de marzo va a dar inicio un curso online masivo y gratuito de agroecología. El único requisito que tiene para que se puedan inscribir es tener conectividad a internet. Esta propuesta es una propuesta que desarrolló el INTA o implementó el INTA como primera vez en el año pasado. Es una articulación con la Universidad de Montpellier en Francia que lo que se hizo fue adaptar el laser MOC por las siglas en inglés a adaptar la propuesta de ellos a las características de la agroecología en América Latina. Así que todos los que quieran pueden entrar a moc.inta.gov.ar e inscribirse. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Vamos a seguir. Entonces, les presento a Vilma Crucenio. Me voy a quedar corta. Pero, Vilma, nosotros como agencia San Martín y esto pasa en todo el INTA, ¿no? Cada unidad nuestra tiene un consejo local asesor. El consejo local asesor está integrado por distintos representantes de los territorios con los cuales nosotros articulamos y lo que hace es guiarnos al INTA en términos generales en las necesidades marcando los problemas o las oportunidades que consideren que sea importante desarrollar. Vilma en particular es docente, fue inspectora y tuvo muchos años de implementación del programa Pro Huerta principalmente en San Miguel. Vilma, bueno, ella la les va a contar, ¿sí? Así que las dejo, aprovechenla porque les va a hablar bien en clave educativa que es lo que a los técnicos del INTA un poco nos falta. Gracias. Bueno, las felicito porque fueron puntuales, prolijas, se nota que es un grupo de docentes, se nota que acá hay un municipio que le importa la educación, las reciben en un lugar apropiado, siempre creo que la universidad tiene la gran función educativa de extender su conocimiento a la comunidad y que desde allí tiene que haber un diálogo permanente, ¿no? De acción, respuesta, retroalimentación, así vamos creciendo como sociedad. y felicitaciones a quienes han organizado esta jornada, felicitaciones a este programa de escuelas sustentables. ¿Quiénes de ustedes vienen por primera vez a esta propuesta de escuelas sustentables? A ver. Ah, bueno, nos damos la bienvenida unos cuantos a esta primera ocasión donde vamos a compartir algunas cuestiones comunes que trataremos de ir descubriendo a lo largo de esta mañana. Bueno, entonces, dadas los agradecimientos y sobre todo a Luciana, que como tantos referentes técnicos en territorio, los técnicos del INTA, son realmente una apoyatura fundamental para desarrollar esta propuesta educativa integral que decimos nos llevamos para la vida. Hablaba con Alejandra, que tuve el placer de conocer recién, ella, 30 años también de educación, conoce de qué se trata, pero le compartí algo que me dijo el técnico, de Pro Huerta no se jubila. Bueno, a ver si podemos ir respondiendo esto a lo largo de este encuentro. En principio, bueno, podemos poner la portada cuando cuando estén dispuestos, no hay problema. Quería compartirles entonces esta introducción y decir en 30 años de Pro Huerta que es una política pública, no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa hablar de 30 años de continuidad de una propuesta pública para nuestro querido país, para nuestra querida construcción social que conformamos todos los argentinos, ¿no? y en función de este evento realmente me propuse tratar de respetar y de alguna manera traerles a ustedes las voces, las acciones, el compromiso, los desafíos, las contradicciones propias de quien trabaja incerto en su contexto y en su momento histórico de realización de tantos promotores, docentes y promotores comunitarios, promotores barriales que hacen que 30 años del Pro Huerta sea una realidad. No es el programa, son las personas que construyen en sus lugares de vida esta propuesta fuertemente integral. Hoy nos convoca desde las escuelas, pero nos damos cuenta que no se agota en la escuela, no se agotan las paredes de un aula. Y a eso vamos. Bueno, entonces, así que unos cuantos nos damos la bienvenida. ¿Y quiénes conocen algo del Pro Huerta? ¿Tienen idea? A ver, levantamos las manos. Ah, bueno. Vamos a tener que presentarnos con un poquito más de generosidad, porque quiere decir que todavía no ha capilarizado esa presencia de este programa en muchos lugares, por ejemplo, en la vida de ustedes, que no es poco. Entonces, felicito nuevamente a este municipio que ha decidido que este año se trabaje más asociadamente con el Pro Huerta. Es una decisión inteligente, estratégica. Bueno, vamos a ordenar un poco las ideas. Entonces decíamos 30 años no es poca cosa, no es poca cosa. Y les voy a contar que, bueno, yo también un día estaba sentada en una reunión sin saber nada de lo que era el Pro Huerta. Así que entiendo perfectamente qué se siente y respeto todos esos momentos. Les voy a contar cómo fue. era vicidirectora de una escuela y una docente, una docente inquieta se había inscrito en un taller de Pro Huerta que daba el ingeniero del INTA. Imagínense, que si estoy hablando 28 años atrás, 28 años atrás, ¿eh? ¿Qué tenía que hacer una maestra con el ingeniero agrónomo del INTA? Me acuerdo que era docente de primer grado, estábamos en plena disputa con el tema de la alfabetización, Emilio Ferreiro, qué sé yo. Bueno, y dice el ingeniero que vayas, que te invita especialmente, que vengan los directivos y que se enteren de qué se trata. Y fui. Y mira mi sorpresa. Bueno, el estereotipo es pensar un grupo o un escritor, una mesita, una pizarra, el ingeniero. Miren la escena, voy a tratar de describirla para que pueda ser gráfica. Llego a un saloncito de una escuela que le habían facilitado en círculo, sillas en círculo, estaban veinte, veinticinco docentes, había un señor, me acuerdo, muy, de ropa con, decía INTA, con ropa de trabajo, digo, este debe ser el ingeniero, y las docentes, una con una pala, la otra, este, con unas palitas más chiquitas, la otra con una escobilla, todas herramientas de la muerte, cada una aportaba una, ¿se dan cuenta? Veintiocho años atrás, configurar un espacio en círculo con herramientas donde los docentes venían a capacitarse, con un ingeniero del INTA, digo, ah, caramba, acá, acá pasa algo, acá pasa algo y yo me quiero enterar, acá pasa algo interesante que viene a quebrar la monotonía y la ruptura desde la continuidad lineal. Bueno, esta es la actitud y por eso pusimos este título, ¿por qué y para qué Pro Huerta? Esa misma pregunta que hace veintiocho años me dice, ¿por qué y para qué en la escuela? ¿Y saben qué? los invito a que ustedes ahora en un costadito, en algún papel, en alguna agenda, aunque sea en el celular, se escriban a sí mismos. ¿Por qué y para qué hoy están? Alguien puede decir, bueno, a mí me obligaron, bueno, poní, vengo por obligación, vengo porque me ponen falta, va a descuento, no tengo licencia. Bueno, es un motivo real, ese es el motivo por el cual están acá. ¿Sí? Porque si algo tenemos que aprender es que tenemos que partir de tierra firme de la realidad, de lo que contamos. Y si lo que contamos es, docentes que hoy vinieron obligados, bueno, ese va a ser nuestro punto de partida. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Así que los invito a poner su por qué y su para qué. Yo después les voy contando mi por qué y para qué como docente que gracias a tantos docentes y a tantas personas fue generando respuestas y afortunadamente nuevas y actuales preguntas. Bueno, anímense, anímense, porque si esto es una conferencia, no, no es la idea. Ojalá pudiera hacer un círculo con ustedes y caminar un poco más, pero me va a matar el señor que está grabando, que le quiebre el escenario, ¿no? O sea que focalizó. Entonces, ¿por qué y para qué proverten las escuelas? Resignificando, porque esa palabra resignificar tiene que ver con algo de sentido, ¿no es cierto? Con algo, sí. Los invito a recuperar en estos 30 años humildemente la propuesta es, les decía, recuperar las voces de los docentes. ¿Cómo se fue construyendo? Trabajé mucho como inspector a 20 años, fui supervisora de escuelas públicas en distintos niveles, ¿no? Pero siempre relacionado al Pro Huerta. Y mis maestras bibliotecarias geniales decían que cuando un material ya supera los 30 años se considera documento. ¿Qué quiere decir? Que es un material que ya tiene derecho adquirido para figurar en esos estantes de la biblioteca como insumo para la institución. Y digo, entonces, estos materiales que los docentes fueron trabajando hoy merecerían también darse a conocer como una propuesta validada desde la experiencia en el aula. Y que, por supuesto, nada de lo que otra persona hace no sirve a cada uno totalmente. nada. Porque la experiencia tiene que ver con lo personal y que reflexiono en lo personal con esto que acontece. Eso hace que algo que sucede sea una experiencia. Que yo pueda reflexionar sobre esto que acontece en mi vida que me produce que genera dentro mío y que implicancias hacia mi persona, hacia mi profesión, hacia mi mirada del mundo puede llegar a provocar. Entonces, la idea es compartir acotadamente 30 años de experiencias desde la docencia vinculadas al programa ProHuerda. Siguiente entonces. Ustedes habrán por favor, siguiente. Siempre es un símbolo que tiene que ver con lo que pueden hacer. Si hay algo que caracteriza a este programa es provocar, provocar el nacimiento, dar bienvenida, dar oportunidad, generar condiciones para que algo nuevo suceda. Esta, esta es la gran, la gran metodología, la gran, así que simboliza, ¿no? Esta fragilidad puede ser mañana un árbol que nos dé fruto y alimento, saludable, orgánico, con seguridad alimentaria y si es una especie que nos identifica podemos hablar de soberanía. Siguiente, por favor. Así que esta es la invitación, abrir nuestras manos, nuestros corazones, nuestra concepción. Por eso, esta invitación, paso a paso, letra a letra, tiene que ver con la resignificación. Todo lo que hacemos tiene un sentido. A veces más consciente, otras no tanto. todo lo que hacemos en la escuela tiene un porqué y un paraqué. Muchas veces consciente, otras veces no tanto. Resignificar tiene que ver con esta capacidad de tomar conciencia de mis decisiones y optar por algo significa que renuncio a otra cosa. Y si busco trabajar interdisciplinario significa también toma de decisiones. No es lo mismo. Nada es lo mismo según desde donde me pare y donde mire la realidad. Y eso vale, vale muchísimo para el ser docente y esta tarea magnífica que es la de educar. que no se termina en las paredes del aula ni cuando finaliza el turno. Entonces decíamos que ese resignificar tiene que ver con posicionamientos y como en estos 30 años quiero hacer un poquito de justicia con tanto trabajo docente les comparto la idea de la que tuvieron color un poquito amarillito tantas charlas que tuvimos que hablar para descubrir que siempre hubo un sentido educativo. Siempre lo planteamos desde la sociedad moderna, ¿no? Desde que la sociedad queriendo conformarse con los estados nacientes estamos hablando de fines del siglo XIX esta modernidad requería alguna institución capaz de formar a este nuevo sujeto social que era el ciudadano para estos nuevos estados como modo de organización. ¿Cómo se iba a formar a este nuevo sujeto social el ciudadano? Se requería un dispositivo que tuviese esta tarea y ese dispositivo que tuvo distintas probabilidades optó por la escuela. Optó por la escuela. Entonces la escuela siempre va a tener una resonancia con las necesidades de una sociedad con sus aspiraciones y con los medios y los modos que considere más oportunos para esos desafíos de mejora. En ese diálogo bueno ya les decía según desde donde mire observaré algunas cosas y obraré en consecuencia. Muy rapidito pero es necesario que entre todos miremos que hoy no estamos aquí por casualidad. No es un hecho la historia no es un hecho aparece un actor sale otro y no tiene un antecedente una consecuencia una construcción donde hay otros actores otras voces siempre hay una construcción colectiva siempre hay un pensamiento filosófico siempre hay aportes de la ciencia siempre hay decisiones. Y bueno en esta manera de pensar la educación y considerando 30 años pensemos que hay tres leyes educativas en estos 30 años ¿no? Que a consecuencia de esas tres leyes educativas hay también tres perspectivas curriculares ¿sí? Y también modos distintos de organizar la escuela y de ver el colectivo docente. También el INTA pasó por modelos de desarrollo acorde al cambio de los tiempos. Bueno, brevemente decimos ¿cómo estaría la visión del Pro Huerta según distintas perspectivas? Yo si me posiciono una mirada tradicional bueno Huerta en la escuela les puedo decir que siempre hubo desde la escuela moderna ¿no? Ese dispositivo Pestalozzi unos consideran estamos hablando de 1780 uno de los padres de la pedagogía propuso la Huerta como una de las iniciativas para la enseñanza entonces Huerta siempre hubo me duqué en la escuela nacional normal y teníamos Huerta y todavía no estaba el Pro Huerta como programa ¿y cómo se veía la Huerta? Bueno se la veía como una propuesta dentro de esta concepción de ciencia positivista descriptiva hacíamos el germinador ¿no? el famoso vasito con el canson alguna maestra me dice que sí como que se acuerda ¿no? y la germinación del poroto ¿se acuerda? ¿no? muy bien ahora les digo algo me decía una de las asesoras en ciencias naturales que tuvo la provincia de Buenos Aires no hay que despreciar ese pequeño laboratorio que era el germinador no el tema es si nos quedamos ahí en hacerlo salió la plántula bueno ya está aprobado y lo tiramos hay que seguir ¿no es cierto? hoy retomaríamos esto y lo seguiríamos pero desde una mirada tradicional meramente positivista descriptiva lineal con hacerlo decir qué pasó cómo creció yo hubiera estado por supuesto esto tiene que ver también con el desarrollo curricular una mirada lineal tradicional positivista enunciaba temas el programa era el enunciado de temas para cada disciplina ¿sí? y esto es cierto los que tenemos más años sabemos que eran temas y había que ir al manual al libro de estudio específico y reproducirlo la relación de esta tríada educativa que en definitiva es la situación de aprendizaje ¿no? docente alumno contenido de la tríada tenía prevalencia en el contenido muy bien pero afortunadamente la modernidad con el avance de las ciencias trae la visibilidad de la infancia porque la infancia es una construcción subjetiva hay que dar oportunidad para que se construya la infancia cada niño que nace es el ser más desvalido el mamífero más desvalido porque otro mamífero nace y ya se ponen en pie ya van a buscar el alimento nosotros no el humano más todo a partir del nacimiento de un ser humano requiere de la imprescindible tarea de otro humano que le dé la bienvenida y le ayude a vivir por eso la escuela espacio de la infancia lugar para construir subjetividad infantil es una oportunidad preciosa en tener niños tantas horas al día de la semana preciosa única e irrepetible bueno brevemente acá hay maestras de nivel inicial ¿no? a ver levanten la mano mirá que importante qué bueno y allá están como más juntitas las demás muy bien no les voy a decir nada pero ustedes saben perfectamente lo que significó la escuela activa la escuela nueva les da origen como nivel educativo ¿no es cierto? el visibilizar esta etapa anterior a la escuela primaria magnífica oportunidad porque de ahí cuánto tenemos que aprender los del nivel primario desde esta perspectiva de niño con una subjetividad riquísima bueno entonces el niño protagonista la motivación el interés la actividad la dinámica de grupos todas estas aportaciones propias de este tiempo y contexto histórico esto lo podríamos abordar como un optimismo pedagógico porque el poder estaba centrado en la escuela capaz de hacer todo esto por sí misma y en soledad bueno pero también hoy acuérdense nos estaba hablando Luciana años 60 la modernidad el desarrollismo la ciencia siempre va arrojando su influencia a distintos ámbitos también lo hace a la educación que ese desarrollismo impacta también en los modos de enseñar y tiene una mirada más tecnocrática si algunas se acordarán de algunas planificaciones integrales que había que dar cuenta con logros desde cada niño con porcentajes bueno esto tiene que ver con una mirada tecnocrática ¿no? que por un lado trajo el aporte de la ciencia pero también a los finales del 70 también con un periodo que no podemos negar que es el de mayor control porque nuestros pueblos tuvieron esta etapa de autoritarismo ¿no es cierto? gobiernos de facto que tiran por el suelo estas construcciones anteriores no es casual es ser un paralelismo ¿no? como ciertos modelos van este siendo no digo anulados pero sí censurados desde una mirada de control entonces crisis y cuestionamientos también para la educación y afortunadamente que hay crisis porque las crisis ¿no? son ¿qué son las crisis? ¿qué les parece a ustedes? oportunidades oportunidades y no es casual y no es casual que en estos contextos de crisis de cuestionamientos de contradicciones vayan surgiendo nuevos modos para ver la realidad e intervenirla ¿sí? por eso esto es abuelo de pájaro ¿no es cierto? esto es muy muy superficial pero no es casual que también desde la filosofía desde una construcción social empiece a verse otra mirada para la escuela para su rol en la comunidad y también como su modo de organizarse al interior y si podemos sintetizarlo podría ser este aparece fuertemente el contexto antes decíamos que la escuela en sí misma podía todo nos damos cuenta que la escuela no está sola que es parte de una construcción colectiva donde interactuamos las personas nuestros niños en una vida que transcurre en un territorio en un hábitat no estamos solos y fíjense la importancia ¿no? de poder entender esto esto lo estamos aprendiendo porque a fines de los 90 se decía que el problema estaba en el contexto esto decíamos los docentes ¿sí? que el problema está en el contexto el tema es nos decía una investigadora el contexto es texto el contexto es texto o sea es nuestra realidad también no está en el afuera está dentro y no es menor hacer esa lectura para poder repensarnos como docentes no es menor entonces bueno brevemente no podrán negar la influencia de pedagogías críticas en América Latina menciono a Pablo Freire por decir ¿no es cierto? un nombre que no tiene se sonríe aquella docente ¿no? evocará algunas cosas seguramente muy buenas por cierto entonces este papel social de la escuela yo cuento una anécdota chiquita ¿no? Pablo Freire algunos pueden pensar que el gran pedagogo no nació pedagogo era abogado y en Brasil para poder votar había que ser alfabeto alfabetizado entonces a él le preocupaba que las personas comunes que veía en su territorio tan empobrecido pudieran acceder a ese derecho de ciudadanía pero había que enseñarles a leer su esposa sí era docente y aprendió de ella a vincularse con los adultos ¿no? y a descubrir que bueno que una cosa iba atrayendo a la otra que las palabras no eran palabras sueltas sino que a través de las palabras uno podía ir dando nombre al mundo y si uno puede nombrar las cosas que pasan puede también reformularlas para beneficio de todos entonces aprender a leer y escribir el mundo significa empezar a involucrarte con la transformación en ese mundo de aquello injusto que necesita ser superado enseñar a leer y a escribir es alfabetizar y dar la bienvenida al mundo el tema es ¿para qué? ¿no? tener en claro ¿para qué? muy bien desde esta hago un poco hincapié en esta postura pedagógica porque es esta la que fundamenta fuertemente la creación del Pro Huerta con un programa que se vincula desde el INTA y la escuela ¿y por qué pongo los 90? ¿por qué digo los 90? muy bien porque también para el INTA ¿sí? ¿ya estamos en la mitad? ay ¿por qué me planté en los 90? porque les decía también que el INTA fue pasando por modelos de desarrollo y hoy retomo con lo que Luciana hacía hincapié con este modo de ver la agricultura primero de un modo extensivo esas prácticas tradicionales llega la revolución verde acá estaría la revolución verde pero también empezaron las consecuencias de esa revolución verde en los 90 el modelo de desarrollo que corresponde al INTA estoy hablando del INTA es un modelo de ajuste porque toda esa economía neoliberal donde centralizó en los negocios por encima del beneficio y la salud son los costos en el suelo el costo en la composición de los alimentos fue generando diferencias y problemas en la alimentación de nuestros niños por eso el ProHuerta nace en los 90 nace como respuesta a una problemática nutricional no había un acceso en cantidad y calidad de alimentos suficiente y se detectaba sobre todo en algunas zonas menos favorables esta problemática en la infancia son temas son temas muy importantes y por eso el ProHuerta dentro de los del modelo de del INTA ¿cómo lo ponen ellos? viene a reparar viene a compensar esta sería la palabra viene a compensar esta política de desigualdad y aporta programas que ayuden a la alimentación así surge el ProHuerta 30 años es un convenio con la dirección del ministerio de educación un convenio sin caducidad y de ahí es que tuviese sentido que un ingeniero del INTA pudiese convocar invitar a docentes a una reunión se sentaran en círculo y él les haya puesto las herramientas para aprender a trabajar en una huerta ¿se va entendiendo? ¿cómo es la cadena de acciones decisiones que posibilitan nuevas construcciones? bueno en esta mirada de los 90 empieza el INTA y trabaja con la capacitación a docentes pero desde este conocimiento de la huerta con toda la técnica que implica asociación rotación el armado de la compostera la promoción de alimentos saludables el lema era de la huerta a la mesa y hubieron producciones más que interesantes sobre todo en zonas de provincia en zonas de ruralidad donde hicieron una didáctica muy interesante que recuperaba saberes y sabores identitarios incluso recuperando conocimiento de los pueblos originarios tan sabios en este respeto por la madre tierra ¿no? tan sabios muy bien esta construcción del pro huerta paso rapidito siguiente por favor bueno aquí vemos este convenio con la dirección general de escuelas implicaba desafíos y el desafío es ¿qué diferencia la propuesta de pro huerta en una escuela que en otro lugar que no sea una escuela? ¿es lo mismo? ¿debe ser lo mismo? ¿si no? a ver tengo un un club de abuelos como también tenemos estas experiencias los abuelos enseñaban a hacer la huerta después te brindaban la merienda a los adolescentes cuando se estaba generando la EGB propuestas reales estoy contando ¿es lo mismo lo que se enseñaba ahí que lo que debe enseñar la escuela? bueno esa era la gran pregunta y era el gran desafío para abordar de una manera institucional la propuesta del pro huerta en ese momento por los años 2000 2001 trabajé como asesora en la dirección general de escuelas quien llevaba y había un asesor de pro huerta dentro del equipo de la dirección provincial o sea fíjense que tenía una referencia el ministerio y esa persona tenía contacto con todos los municipios con universidades lograba trabajos de articulación muy interesante pero yo le decía a Peberi pero Peberi las escuelas tienen que lograr un abordaje más vinculado a la enseñanza que podamos articular aquellos contenidos propios de las distintas disciplinas ciencias enfoques con él la propuesta de la huerta pero como una propuesta para distintas áreas e interdisciplinariedad y Peberi me decía bueno eso te lo dejo a vos se lo dejo a ustedes entonces el desafío fue cómo desde la escuela abordamos la propuesta del PROHUERTA en educación en seguridad y soberanía alimentaria como un contenido curricular vinculado ¿no es cierto? a los temas propios de de la enseñanza y fue ese desafío curricular y ahí me puede empezar a decir no esto no tiene nada que ver con el currículo ¿cómo va a enseñar? PROHUERTA es una cosa aparte yo acá enseño ciencia bajo la lámina explicando las partes de una planta y enseño llámese botánica después ciencias naturales en el tiempo ¿no? enseño en una lámina o como veía cuando recién empezaba como inspectora veía ecosistema además a ver yo desde los 20 años que soy maestra a ver sabemos de qué estamos hablando ecosistema era toda la cadena alimentaria que dibujaba con tiza en la pizarra esta era la concepción ¿no? de hoy sería biodiversidad todo el enfoque ¿y ustedes qué les parece? ¿no? a esto había que generarle un sacudón ¿no? había que provocar una reacción pero una reacción realmente entusiasmara entusiasmara a mirar desde otro lugar entonces el desafío fue el abordaje curricular ¿y por qué el abordaje curricular? porque el currículum y les voy a leer una definición así como este Luciana leyó y definiciones o mejor dicho recreó definiciones también aquí es importante no es mi parecer esta es la documentación que fundamenta nuestros materiales de trabajo en la escuela hoy les decía tenemos tres leyes educativas a lo largo de estos treinta años tenemos material producido por el ministerio en estos treinta años muchísimo el tema es ¿qué hacemos con todo eso? ¿qué leemos? ¿y qué seleccionamos con qué sentido? ¿para qué nos sirve? ¿para qué nos puede servir hoy? si de alguna manera esta propuesta de ir viendo la historia es descubrir que nada de esto que pasó deja de servir algo siempre para cada situación y depende de la intencionalidad el contexto la oportunidad siempre algo es más adecuado que otro no son las modas es la pericia la sabiduría del docente que sabe adecuar para ese niño para ese grupo para ese contenido de enseñanza para esa situación el modo más apropiado ¿no? estos son este John dice eso también ¿no? no lo digo yo tomo de autores que lo han investigado entonces les quería compartir con ustedes esta diferencia de currículo porque uno dice no, yo tengo que enseñar esto de esta manera o esto o tomo y descarto totalmente ustedes saben que la ahora voy a leer la definición de currículo ¿no? pero cuando uno como política educativa recibe un currículo eso es un piso es el modo de garantizar que a lo largo y a lo ancho de un país o de una jurisdicción provincial nuestros niños tengan una base común tengan el derecho de aprender un piso común de contenidos que se consideran adecuados e indispensables esa es la definición de un currículo como política educativa y en la última ley de educación los invito a que después ustedes se fijen toman la definición de currículo de De Alba De Alba la investigadora mexicana ¿no? especialista en currículo y miren lo que dice por currículo se entiende a la síntesis de elementos culturales conocimientos valores costumbres creencias hábitos que conforman una propuesta político educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía síntesis a la cual arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social bueno y está conformada por aspectos estructurales por las formas en que interactúan en las instituciones educativas el devenir curricular es profundamente histórico y no mecánico y lineal estructura y devenir que conforman y expresan a través de distintos niveles de significación vuelta a la palabrita significación vieron habla de un campo de tensiones habla de distintos intereses habla de diversidad y habla que hay una dinámica a nivel estructural a nivel organizacional a nivel operativo pero que depende de las distintas significaciones hay un autor que dice Lugren que el gran problema del currículo el gran problema es el de las representaciones lo que cada uno entiende de cada cosa lo que cada uno entiende no, para mí es esto y lo llevo adelante de acuerdo a mi mirada que esa mirada la llevo como valija en nuestra historia cultural en nuestra ideología en nuestra historia como docente en nuestro devenir como educador en esta institución o en otras ese conflicto ese devenir todo eso entra en juego cada vez que tomo la decisión qué enseñar y cómo el por qué y el para qué el por qué y el para qué entonces no es menor hoy hablar de todo esto significaría mucho tiempo significaría poder hablar esto con ustedes pero me importa que quede en claro que la invitación del PROERTA a vincularlo como desarrollo curricular es ante todo un posicionamiento crítico de sujetos pensantes que piensan actúan y enseñan a pensar para saber leer el mundo saber preguntar interrogarse preguntar buscar ayudas y resolver y mejorar nuestras condiciones de vida el programa PROERTA posibilita el que el chico vivencie un proceso de cambio y ustedes verán que producir un cambio como metaconcepto en ciencias naturales no se enseña con una descripción en la pizarra el chico tiene que vivenciarlo el poder trabajar juntos y descubrir que una tierra dura no produce nada bueno esto puede ser un desafío y descubrir bueno por qué no produce nada cómo analizamos ese suelo qué podemos hacer para así tornarlo en un suelo suficiente para generar nueva vida esto es traer el conocimiento para resolver problemas de él de subsistencia porque estamos en lo mínimo vital que es el alimento y hoy que se habla tanto de esta necesidad de educación alimentaria es también posicionarnos en esto ser cada uno de nosotros y en construcción colectiva una posibilidad de transformar una realidad de injusticia y empezar a ver bueno a mí no me conforma que esto esté de esta manera podemos hacer algo desde la ciencia podemos hacer algo desde una propuesta educativa de hecho siga por favor de hecho colegas de ustedes hicieron muchísimo los proyectos como efectora lo abordé como proyecto distrital con los distintos niveles de educación y nos asociamos si voy a ir muy rapidito porque son varios años este proyecto de la huerta como laboratorio natural y viendo que la propuesta generaba no solamente entusiasmo en el docente sino eran los mismos chicos que le pedían a los maestros hacer huerta en la escuela se fue construyendo y generalizando y tuvimos capacitación específica de ciencias naturales a través de asesores de la provincia de Buenos Aires a través de vinculaciones con la Universidad de General Sarmiento por eso valoro que haya vínculo entre la escuela y la universidad y surge la semana de la alimentación saludable como un espacio una vez al año para dar cuenta de lo aprendido para dar cuenta de lo aprendido porque si hay algo hay algo que tiene que formar parte de nuestro saber hacer docente es ser corresponsable institucionalmente de los resultados así como los decía que la escuela en resonancia con la sociedad tiene que estar en un diálogo constructivo y permanente hoy también no es nada de una construcción colectiva pero yo tengo que dar cuenta de lo que hago en esas horas de clase por cada uno y el colectivo de nuestros chicos y en este dar cuenta la semana de la alimentación saludable más que una muestra expositiva tenía que ver para que recibiera el aplauso de sus padres y familiares los chicos como podían dar cuenta de un aprendizaje significativo un aprendizaje que habían sabido construir y habían superado realmente competencias científicas y habían realmente adquirido nuevas habilidades cognitivas porque había inserción curricular desde esta perspectiva bueno esta semana de la alimentación saludable mereció a ver bueno un reconocimiento representó a Buenos Aires en un encuentro nacional y fue aprobada como política pública nacional esta propuesta que llevaban 15 docentes de un distrito de escuelas públicas sus compañeros sus colegas empoderados en su compromiso con la vida digo porque ya no es con mi grado con mi escuelita es con la vida bueno por eso la vinculación con el PNSA Plan Nacional de Seguridad Alimentaria porque a ver ¿qué sabemos de alimentos? sí las vitaminas los contenidos en quinto grado pero a ver ¿qué tenemos que comer? ¿cómo elaborarlo adecuadamente? pedimos ayuda y hasta el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria vino a capacitar a los docentes nuestros chicos no desayunan al menos les estoy hablando de estos chicos no digo de este distrito digo de otro me decían que se comen un pancho a la puerta a las 8 de la mañana el problema de salud de nuestros niños es un tema tremendo el PROSANE que es el Programa Nacional de Sanidad Escolar viene sistemáticamente registrando la talla ¿no es cierto? de nuestros niños y se viene acrecentando esta prevalencia la primera problemática de salud de nuestros niños en la franja etaria de nivel primario hasta 12 años es la dentición nuestros chicos pierden los dientes a los 6 años los dientes nuevos porque ya es tanto el nivel de caries que ya pierden su dentición definitiva a los 6 6 años el incremento de consumo de azúcares sí, perdón voy cerrando gracias de azúcares es tremendo no tenemos nada que hacer desde la escuela al respecto en ese tiempo que están los niños en la escuela ¿qué comen? ¿qué beben? nosotros docentes ciudadanos hombres mujeres seres humanos ¿qué hacemos? ¿qué decisiones tomamos? ¿qué comemos? ¿qué bebemos? hay una escuela muy importante porque en esta capacitación se vincularon escuelas vamos a ir avanzando para que ustedes lean rápidamente sí, seguimos esto fue seleccionado esta escuela tan importante de privada tomó la decisión que el único líquido que beben sus chicos es el agua los chicos almuerzan porque tienen actividad de pileta agua agua no jugo agua porque tienen el conocimiento que argumenta la seguridad alimentaria que implica beber agua y no químicos provenientes de otras modalidades bueno programa nacional educación solidaria tiene que ver con el protagonismo de los chicos para transformar y ayudar colaborativamente a otros estudiantes estos son todos vínculos con otros programas que se van asociando ¿vieron que hay dos conceptos en ProHuerta? asociar y rotar asociar lo que sirve en la huerta como un micro sistema también nos sirve a nosotros como sujetos parte de una construcción colectiva necesitamos asociarnos nadie es dueño de la verdad nadie no tiene nada que dar todos tenemos algo que brindar y aprender y enseñarnos mutuamente bueno entonces la escuela vinculándose también con las instituciones barriales por esto de que también la ciudad del barrio se torna educador y es posible no educan en la salita no educa el club de abuelos no educa la sociedad de fomento no educa también cualquier asociación civil que tenga en la infancia su objeto de atención bueno empezar a a trabajar juntos en este sentido por el bien de una continuidad sostenible con nuestros niños y seguimos por favor bueno esto fue un encuentro nacional donde ya se abordó esta propuesta de Buenos Aires de un distrito pasa a la provincia ahora pasa a Nación e involucra técnicos y docentes de otras provincias que vienen a esta jornada nacional para ver el propuesta no ya con una mirada lineal y técnica como germina el poroto y como genera una planta sana sino acá estamos teniendo una visión estratégica una visión compleja una visión de alto alcance porque transformar es esto trabajar juntos para que esto sea mejor esto somos nosotros en nuestro lugar adelante por favor bueno seguimos con todas las a tal punto llegó que el trabajo de Pro Huerta no es individual sino también fue modificando el modo de gestionar las escuelas y tenemos un curso de gestión institucional plan de mejora para la gestión institucional desde esta perspectiva del Pro Huerta yo le decía a los docentes de tantos años yo no hago cursos con docentes yo formo directivos y esto que parecía muy atrevido de mi parte es verdad ¿saben cuántos directores salieron de estos cursos? hasta inspectores y la última alegría fue en el encuentro de CLAP ahora digo ¿qué es el CLAP? el último vino como inspectora de un distrito alguien que empezó como docente en un taller de Pro Huerta y hoy era la inspectora y representaba al Pro Huerta a su distrito en esta reunión organizada por el Consejo Local Asesor bueno no estamos solos en las universidades bueno adelante adelante bueno acá lo que explicábamos antes ¿no? por vincular el programa de salud la escuela la salita ¿qué hacemos con esa data? todo es insumo para una construcción colectiva adelante ¿ves acá? muy bien y el municipio cuando logramos construir colectivamente y el municipio escucha y responde a esta problemática pueden iniciarse tareas de conjunto más que importantes solos no podemos la escuela sola no puede no debe pero esto desde una mirada de lo público como responsabilidad colectiva por supuesto Feria de Ciencia y Psicotecnología seguimos las propuestas para la vida y ya no es solamente el docente y la escuela es también la familia es el ámbito de vida que buscamos que sea saludable para todos seguimos llego hasta porque me presentaron como Presidenta del Consejo Local del Asesor ¿dónde tiene que ver esto? estos son los distritos que convoca este consejo a lo cual que pertenece Vicente López yo presido este consejo son siete distritos que decimos del Urbano Norte yo los represento en AMBA que es el área metropolitana siempre ocupé la banca de educación obviamente pero interactuando con productores interactuando con organizaciones civiles porque esto seguimos de esto se trata de posicionarnos desde donde estamos hablando yo no soy ampliada del INTA fui hasta que me jubilé docente de escuelas públicas entonces estaba aquí ¿sí? como están ustedes ahora ya sea gestión estatal ya sea gestión privada o ya sea escuela social estamos cumpliendo esta respuesta del Estado ante la demanda social actual y anticipando mejores horizontes ¿no? si no no seríamos educadores pero la sociedad civil y privada también conforma lo que llamamos público y hoy estamos hablando de 30 años de política pública del Proberta y por eso estoy del Proberta no se jubila porque sigo siendo un sujeto ser humano ciudadano sujeto político porque soy ciudadana y deseo quiero y sigo convencida de que es en la construcción de lo público donde se pueden sostener en el tiempo aquellas decisiones que son irrenunciables irrenunciables para cada una de las personas que conforman la sociedad que habitamos desde esta propuesta les leo colaboré a través de SCAFE en la construcción colectiva justamente desde el Proberta valora la construcción de lo colectivo ¿no? y dice que las políticas públicas se basan en una premisa fundamental nadie tiene el monopolio de la verdad este axioma inevitablemente conduce a aceptar y fomentar la pluralidad de opiniones que deben ser contrastadas en la arena pública mediante un ejercicio discursivo basado en argumentos y evidencias es por ello en primera instancia que las políticas públicas no pueden existir allí donde las voces contrapuestas no son toleradas donde el disenso es acallado y donde se privilegia la acción gubernamental autoritaria por el contrario las políticas públicas prosperan allí donde existe la multiplicidad de ideas y puntos de vista es decir en una democracia no solo representativa centrada en el voto sino deliberativa y ampliamente participativa Arellano Gau año 2013 y lo tomé esto de gestionar lo público bueno nosotros estamos gestionando lo público ustedes desde la escuela desde el nivel de intervención que tenga como miembro del clan consejo asesor local del INTA y estamos para justamente construir oportunidades construir colectivamente el logro de los derechos que son incuestionables para todos y cada uno de nuestros chicos así que les deseo un buen inicio de año y que no estamos solos en la tarea de un año nosotras venimos desde germinar que es una asociación civil de zona norte y nuestra intención es hacer un aporte más en la pata pedagógica una pequeña colaboración para empezar a armar la huerta y ver un poco las cosas que se atraviesan dentro del aula y más en la escuela para dentro cómo andan mi nombre es Catalina ella es Verónica y a lo largo del año algunas escuelas van a recibir visitas nuestras para darles un empujón para llevar unos plantines para reforzar hoy se anotaron muchas escuelas así que felicitaciones por elegir el eje de huerta y compostaje muchas más que el año pasado y si quieren seguimos a la siguiente diapositiva queríamos contar un poco quiénes somos los de Germinar Germinar es una asociación civil que lo que busca el objetivo principal es realizar actividades con respecto al medio ambiente para preservarlo concientizar acerca al medio ambiente preservar la biodiversidad la siguiente diapositiva por favor acá mostramos una foto del equipo es un equipo interdisciplinario en donde hay un montón de gente involucrada hay más de los que están en esta foto donde hay gente que que está hay ingenieros licenciados en ciencias ambientales docentes biólogos comunicadores y nuestros nuestras áreas de trabajo son agroecología plantas nativas plantas medicinales arquitectura y diseño sustentable gestión de los residuos entre otros nosotros estaríamos en la parte de educación para la sustentabilidad y agroecología damos talleres siguiente diapo estamos trabajando hace varios años con la municipalidad de Vicente López en particular con las escuelas y esto que les decía Cata a lo largo del año hacemos algunas visitas a escuelas no se puede a todas porque son muchas pero bueno ahí con el acompañamiento de Fede que sabe del programa nos va diciendo y hacemos algunas actividades con chicos y también algunos asesoramientos más técnicos que no sé respecto de la compostera cuando se instala o de la huerta y eso va a ser a lo largo del año siguiente bueno un poco retomando lo que decía Vilma nosotros siempre empezamos estas capacitaciones pensando por qué la huerta y el compost en la escuela y pensaba un poco que bueno Vilma lo traía muy claramente esto de transformar la realidad que en realidad todos como docentes tenemos un poco esa no sé como esa esa concepción y esa esa elección y nos parece importante no perder ese enfoque digamos sabemos que la huerta es una herramienta didáctica que nos permite aprender contenidos pero también tiene un impacto social y ambiental muy grande porque estamos construyendo ciudadanos que van a tener otros conocimientos entonces son como dos patas fundamentales por un lado algo que también mencionaban que en una zona en las zonas urbanas en general hay poco espacio verde los chicos están poco en los espacios verdes acá en Vicente López tenemos por suerte el río y tenemos lindos corredores pero es cierto que los chicos pasan mucha mucha parte de su tiempo en espacios cerrados entonces la huerta permite revalorizar esos espacios verdes y nutrirlos también cuando hay una huerta en una escuela el espacio se ve lindo se ve cuidado se ve colorido el verde alegra bueno un poco todo eso después reconexión y cuidar la naturaleza también nos nos fomenta eso el cuidado de la huerta de ver las plantas el compost el compost es una forma de reducir nuestros residuos y van a tener composteras sobre todo las escuelas públicas composteras para que dentro de la escuela se empiece a reducir los residuos y vuelva a la tierra sí bueno un poco los conceptos de agroecología y de soberanía alimentaria que Lu traía y que ahora vamos a ver un videito que vamos a ir mostrando como algunos recursos didácticos que se pueden llevar al aula es difícil están los tres niveles presentes y sabemos que un inicial es muy distinto a un secundario y a una primaria entonces bueno vamos a hacer como un pantallazo general pero sí tener presente que lo que nosotros siempre decimos es que cambiar la concepción del ambiente como de ciencias naturales digamos el ambiente es socioambiental porque involucra a la sociedad que forma parte del ambiente entonces estudiar siempre al ambiente desde esa complejidad y eso nos permite abarcarlo desde distintos enfoques bueno se fue la diapo bueno y un poco como herramienta didáctica con esto de o sea nosotros ponemos la huerta se genera un espacio hermoso los chicos disfrutan se motivan y a partir de eso podemos abordar contenidos también si hay un montón de contenidos del diseño curricular que se pueden abordar a partir de la huerta entonces empezar como a reconocer esos contenidos y a darles esa importancia a la huerta que además me sirva porque sabemos que yo trabajé muchos años en el aula y pasa que uno a veces corre con los contenidos o no llega o tiene esa sensación de que tiene que abarcar muchas cosas entonces poder mirar la huerta como una herramienta que me sirva para también y bueno obviamente favorecer la autonomía y el trabajo colaborativo porque al principio puede pasar que los chicos van a la huerta y creen que es el recreo pasa que salen y entonces es difícil lograr como un clima tranquilo y después es como una construcción de un hábito si ellos como que van un día uno puede dar una consigna y van de nuevo y van conectando con ese espacio que es al aire libre y también es un espacio de trabajo como que hay un cambio ahí como que se va construyendo quedaría lo del aprendizaje significativo y vivencial que sería esto podemos pasar a la siguiente diapo por favor podemos ver el video sobre la línea alimentaria antes de hablar un poco de esto es un video que dura 6 minutos y sintetiza mucho lo que habló Luis y está bueno como para tener un pantallazo y también sería como un recurso porque hoy en día como saben están mucho con los celulares con la computadora y tener estos recursos que hablen de temas que llamen su atención a través de de algo audiovisual está muy bueno así que les convertimos este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo en riesgo otras y conozcías como empezado puede ser aunque de alta productividad América Latina y el Caribe poseen un extraordinario patrimonio de culturas alimentarias por milenios sus pueblos especialmente las mujeres vienen desarrollando una gran diversidad de conocimientos alimentarios y especies agrícolas estas prácticas sostenibles se siguen transmitiendo en resistencia nuevos modelos de producción que entienden a la alimentación solamente como un negocio concentrado cada vez más en unas pocas corporaciones transnacionales este modelo se propaga acaparando tierras y poniendo en riesgo otras prácticas y conocimientos aunque de alta productividad este modelo genera hambre ya que combina daños ambientales concentración y el desperdicio de cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano que en la región llega a las 127 millones de toneladas por año más que lo necesario para alimentar a las 34.3 millones de personas con ambos el 73% de esta pérdida se da en las distintas fases desde el procesamiento hasta el consumo lo que da cuenta de un modelo fallido que además acarrea consecuencias ecológicas la soberanía alimentaria es la alternativa sostenible ecológica y equitativa frente a este modelo fallido e incluso la solución a la crisis alimentaria y a la emergencia climática actual veamos por qué el modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio su objetivo es el lucro sin importar los impactos ecológicos y sociales prioriza las exportaciones expandiéndose a través de libre comercio donde los precios de los alimentos son fijados por los intereses especulativos del capital financiero la soberanía alimentaria defiende el acceso a la alimentación y al agua como derechos fundamentales prioriza los mercados locales activando a las economías locales y nacionales con productos frescos y sanos promoviendo intercambios solidarios y transparentes como el comercio justo la industria fabrica masivamente alimentos de bajo costo y pobres en nutrientes imponiendo una cultura alimentaria basada en lo sintético esto genera un auge en enfermedades y desequilibrios en la salud la soberanía alimentaria defiende el derecho a una alimentación sana nutritiva culturalmente diversa y accesible para todos sin volverse un producto de lujo recuperando y desarrollando conocimientos gastronómicos y agrícolas el modelo industrial se basa en la concentración y hacinamiento del ganado los monocultivos el uso de maquinarias y agentes tóxicos lo que implica un uso intensivo de agua así como el desgaste y contaminación de los suelos con un 30% de los mismos degradándose a nivel mundial la soberanía alimentaria le devuelve a la agricultura su rol central de producir alimentos con un modelo agroecológico que genera ecosistemas diversos y sostenibles sin uso de químicos contaminantes lo que ayuda a recuperar los suelos y regenerar los ciclos del agua aumentando la productividad a corto y largo plazo la industria se ha centrado en la reproducción de unas pocas variedades con el 70% de la alimentación proveniente de apenas 12 especies vegetales esto ha generado una pérdida de agrobiodiversidad ahora agravada con los transgénicos haciéndonos más dependientes de la tecnología corporativa y más vulnerables a catástrofes y plagas la soberanía alimentaria defiende la preservación de la biodiversidad a través de la reproducción de las semillas campesinas fomentando su diversidad y capacidad de adaptación que aseguró la subsistencia humana por milenios el modelo industrial genera concentración de tierras y deforestación masiva obligando a los campesinos a abandonar el campo y enfrentar situaciones de pobreza en las ciudades la soberanía alimentaria contempla reformas agrarias y una distribución equitativa de tierras mejorando la vida de millones de campesinos la industria alimenticia actual genera entre el 44 y el 57% de las emisiones de gases invernadero a nivel global tanto por la destrucción de biodiversidad como por su uso intensivo de derivados de petróleo siendo una de las grandes responsables de la actual crisis de calentamiento global la soberanía alimentaria y la agroecología no solo que no generan gases invernadero sino que tienen la capacidad de reducir estas emisiones y generar ecosistemas que reabsorben el carbono de la atmósfera por lo que se plantean como una de las soluciones para enfriar el planeta la soberanía alimentaria defiende el derecho a definir sistemas alimentarios y productivos propios para una relación sustentable con la tierra el agua y la biodiversidad esto implica la lucha por una posición soberana frente al libre comercio mundial para establecer políticas y prácticas a nivel local nacional y regional con soberanía alimentaria América Latina podría florecer como región y don aportar soluciones al hambre la desigualdad la contaminación y por supuesto el calentamiento global todas y todos por la soberanía alimentaria me parece como importante y siempre se me viene como a la mente esto de no perder la idea de que somos educadores y que por brindar información o por no darla somos responsables de eso digamos como es importante educar a los chicos en un consumo responsable en que puedan elegir de donde vienen los productos son chicos pero se va gestando de a poco y obviamente se adapta a cada nivel si en inicial se inicia por quizás alimentación saludable y en segundo ciclo se puede problematizar un poco más con estas temáticas pero bueno cada uno es un pasito que construye ciudadanos distintos y por ahí esto de por ahí hay cosas que uno ve que son negativas de lo que está pasando pero a la hora de transmitirle a niños o adolescentes está bueno mostrarles la cara de la agroecología que es lo que estamos queriendo hacer en la escuela que es una huerta compost es un pequeño granito de arena que ayuda y da esperanza porque hay soluciones pero hay que hacer algo claro como decía Lu el modelo productivo actual es un modelo que se inició en un momento porque había mucha hambre y en ese momento se consideró exitoso ahora estamos viendo consecuencias y es importante empezar a generar cambios desde nuestro lugar desde donde estamos para empezar a eso la información es poder ir cambiando esas cosas bueno un poco con la huerta lo que siempre pensábamos es que se puede atravesar por distintas áreas cada nivel tiene sus propias áreas tenemos un diseño curricular de inicial que es mucho más abierto entonces permite mucho más la exploración quizás en primaria es un diseño curricular más acotado que tiene materias pero tenemos un docente que igual está en el aula con los chicos entonces puede pensarlo desde distintas áreas como puntos de entrada y secundaria con profes que quizás van dos horas o no sé cinco horas o diez horas por semana y es difícil hacer el seguimiento de la huerta entonces nosotros siempre hablamos que está bueno hacer un enfoque interdisciplinario que entre que la huerta pueda atravesar distintas áreas de ciencias sociales tenemos las problemáticas ambientales podemos entrar por bueno entrevistas siempre a a distintas personas a productores locales hay infinidad de entrevistas que se pueden hacer recuperar los saberes ancestrales que tenían los pueblos también es muy valioso y es una de las temáticas que se aborda mucho en la escuela tiene bueno hay como infinidad de temáticas y no solo la ciencia social y naturales que por ahí es lo más fácil de relacionar con la huerta pero puede ser matemática desde sacar el área de la huertera al volumen desde artes la cartelería hacer sí reutilización creativa o sea se puede se puede pedir a las personas de las distintas áreas que colaboren también bueno las TIC son una herramienta espectacular porque los chicos pueden registrar con un celular hacer videos compartirlo y de prácticas del lenguaje yo siempre digo que es como una de las super herramientas porque hay un montón de excusas para escribir entonces podemos elegir qué excusa no sé abordar digamos qué temática digo yo para trabajar ciertos temas de prácticas del lenguaje entonces también puede sí ser una entrada para el abordaje de la huerta y bueno un poco educación para la sustentabilidad que engloba todo esto educación para la sustentabilidad y también tiene otras temáticas o sea puedo abordar el cuidado del agua los residuos como recién decía Cata la reducción de los residuos también se puede trabajar mucho con la separación de residuos y a partir de ahí armar la compostera ¿sí? ¿se entiende más o menos o vamos muy rápido? cualquier cosa preguntan siguiente diapo por favor bueno y todo esto también engloba al aula perdón a la huerta como un aula viva aprovechen la huerta para poder atravesar la currícula con la huerta o sea tiene un montón de es muy valioso tener la huerta en la escuela y acá les compartimos esta pirámide de Edgar Dale que es un pedagogo estadounidense no sé si la vieron por ahí es figurita repetida para algunos vieja vieja pero nos parecía bueno nos vamos a centrar en en las últimas dos que serían hacer la pirámide digamos que empieza por escuchar en donde nada más el 5% uno lo adquiere luego está leer ver ver y escuchar decir y discutir y lo que más nos importa y por eso le damos importancia a la huerta sería hacer aprender haciendo sería un aprendizaje del 75% y si encima de hacer después lo compartimos lo compartimos con otras personas de la comunidad pueden ser los padres haciendo una exposición puede ser visitas a distintos aulas para compartir lo que el conocimiento adquirido si hacemos primero y después compartimos decimos el aprendizaje es del 90% así que nos parece muy importante que usen la huerta como herramienta de aprendizaje porque uno cuando hace te queda mucho más y lo pueden vivenciar ustedes también que si solo lo leemos o lo escuchamos del docente así que sí y hacer incluso tiene que ver con que muchas veces pasa en la huerta que de repente se comieron todas las hormigas o la planta se embró un montón y las plantas no están germinando todas entonces recupera ese hacer que en la escuela como a veces tenemos un trabajo muy intelectual hablo generalizándose que hay distintas variantes pero pasa que a veces trabajamos mucho sobre la carpeta el cuaderno y es muy intelectual el saber y en realidad parte del aprendizaje es pasarlo a la experiencia y tener estas lo que a uno a veces llama las trabas que es frustrante porque no sé se murió la huerta pero eso puede ser motivo para vivir otro aprendizaje que en realidad en sí eso es la vida digamos que tenemos como distintos aprendizajes y distintas cosas que nos permiten seguir avanzando entonces tiene que ver con ese hacer perdón o aprovechar este problema que apareció para hacer hipótesis y ver qué pudo haber pasado a partir de ese problema investigar y que los mismos chicos averigüen qué puede estar pasando claro si no sé se murieron las lombrices del compost qué pasó entonces podés investigar las lombrices los invertebrados la materia orgánica los microorganismos se abre un mundo o hay una plaga en la huerta entonces investigo a ese insecto o veo cómo lo puedo mejorar qué purín puedo hacer bueno como que se desprenden nuevos aprendizajes entonces por eso siempre nos parece interesante hablar de una planificación abierta digamos es muy importante la planificación que contemple momentos en los que surjan nuevas cosas más cuando trabajamos con algo vivo bueno pusimos huerta tips porque nos parecía como que estaba bueno dar como pensábamos cuando uno inicia la huerta en la escuela está bueno tener ciertas cuestiones que a veces cuando uno no tiene mucho ejercicio de huerta se nos juegue la anterior sí como anticipar un poco esas cosas ¿no? entonces una de las primeras cosas que nos parecía más importante es hacer una buena planificación previa ¿por qué? porque la huerta tiene sus tiempos y a veces no coinciden con los tiempos escolares ¿sí? si yo siembro no puedo o sea tengo que esperar un proceso para por ejemplo poder estudiar las partes de la planta y esa es la riqueza entonces sí recomendamos siempre hacer una buena planificación no sé quizás ahora en febrero es como el momento ideal porque se incluye dentro de esa planificación anual pero poder anticipar estas etapas cuando me conviene sembrar para poder ver el crecimiento de cierta planta o si quiero ver la fructificación y la floración entonces porque después nos pasa que tenemos a veces tomates que salen en enero y no los vio nadie perdón pero esto lo van a ver no se asusten con todas estas palabras nuevas lo van a ver en el curso con Luciana de a poquito van a ir viendo pero esto de planificar viene muy bien para que no ir improvisadamente a la huerta como que la salida a la huerta tenga previo una planificación que va a ayudar a la hora de hacer las actividades de la huerta claro y después otro punto importante es diferenciar algunas actividades que son específicas técnicas de las que tienen intencionalidad pedagógica porque porque si yo quiero aprovechar la siembra para hacer para estudiar la semilla por dentro estudiar la germinación o los requerimientos de la semilla para por ejemplo para crecer o para si desarrollarse entonces voy a priorizar esa actividad y quizás hay otras actividades que llevan su tiempo y que son más técnicas en las que puedo buscar aliados puedo buscar personas que colaboren con eso entonces siempre hablamos de hacer participar a la comunidad en estas actividades que quizás a mí como docente no me no las no las tengo que hacer si yo sí con los chicos que demanda todo un movimiento de energía y de tiempo y de disponibilidad y puedo buscar aliados bueno trabajar en equipo esto que decíamos convocar a otros docentes auxiliares y familia para estas tareas de mantenimiento que no recaigan en una persona porque uno empieza la huerta con mucho impulso y a veces es difícil sostener lo que requiere bueno mantener una comunicación activa con todos los actores esto hablamos un poco de la comunidad educativa involucrarlos a todos y también pensábamos un poco en involucrar a los directivos en cuanto a que a veces la huerta o el compost son como un poco desconocidos digamos entonces está bueno comunicar lo que se va a hacer comunicar si se quiere consumir la cosecha para que los directivos también estén informados por ese lado proponer jornadas de trabajo y abrir la puerta a la comunidad eso dependerá de cada escuela del nivel de participación que tengan pero es lindo que los padres puedan venir y preparar el suelo para la huerta o que puedan venir y hacer los canteros bueno ustedes encontrarán así por ahí hay padres que tienen huerta en sus casas pueden facilitar plantines pueden abrir las puertas a la comunidad para recibir esta ayuda que siempre viene bien que alguien traiga algún plantín que alguien haga plantines en la casa para que luego lo lleven a la escuela sí enriquece mucho también es como que es distinto trabajar con los chicos solos que involucrar a la familia la comunidad siempre para los chicos también es como más enriquecedor les gusta y lo disfrutan un montón y quedaría la última que sería previo a las visitas de la huerta diseñar estrategias didácticas para facilitar la dinámica al grupo si el grupo es de 30 personas y la huerta es chiquita ¿cómo hacemos? bueno si es secundaria se puede dar a la mitad del grupo un trabajo grupal que vayan resolviendo en un espacio y con otro grupo se va a la huerta y se trabaja todos juntos en la huerta a veces se dificulta pero hay un montón de ideas que pueden surgir a partir de ¿cómo hacemos para estar en la huerta todos juntos? por ahí esto en secundaria por ahí es más fácil en jardín necesitamos por ahí un poquito más de ayuda pero se puede ir de agrupitos que agrupitos rieguen tratar de hacer estos trabajos de agrupitos está bueno para facilitar la dinámica de la huerta si pensar por ejemplo si tengo que bajar con no sé X cantidad de chicos a la huerta no se puede pensar estaciones de actividades entonces unos pueden hacer la cartelería mientras con otro grupo yo estoy sembrando y necesito estar más en esa actividad y otro grupo no se está haciendo el espantapájaros por ejemplo como pensar actividades que posibiliten y los chicos van circulando por esas que posibiliten y que faciliten la tarea de acuerdo a los recursos que se dispone en cada escuela algunas ideas para abordar la huerta acá trajimos algunas ideas para ayudarlos por ahí con la imaginación una sería la bitácora de la huerta sería un registro de qué va pasando en la huerta sí perdón puede ser un cuadernito que circule no sé por ejemplo del jardín de 3 a los 5 años que lleven ese mismo cuadernito o que bueno que sea solo para el año digamos que también es enriquecedor que ellos vayan viendo no sé de primero o tercer grado cómo fue después está el jardín de mariposas sería empezar a buscar plantas que atraigan mariposas primero por ahí el primer año sé que hay muchos que es el primer año de huerta el primer año por ahí solo se puede con la huerta pero a medida que va tomando que va enraizando esa huerta se puede ir pensando en ir trayendo flores aromáticas plantas nativas que atraigan mariposas y polinizadores que benefician a la huerta se puede hacer un montón de actividades con ver hasta a veces se ven las orugas de la mariposa se ve la cómo después se transforman en mariposa después un recetario con la cosecha a veces la cosecha está bueno que se consuma entre ese grupo que plantó a la planta de la huerta sí que acá siempre dice que la huerta sea productiva y es cierto es interesante pero bueno a mí me ha pasado de ver escuelas que por ahí no les permiten consumir la cosecha sobre todo en capital acá puntualmente no sé por eso hablábamos de comunicar a los directivos siempre lo que se hace pero pensarlo con otra mirada digamos quizás no es el objetivo consumir la cosecha exclusivamente pensar las posibilidades y puede ser una opción esto hacer recetarios circularlos en las familias otra idea sería uso y beneficios de aromáticas y medicinales también si por ahí la huerta no es productiva hacer un té con alguna planta aromática que también es medicinal también está bueno para poder incorporar sí hacer bolsitas con cosechas de lavanda distintas opciones y bueno obvio apoyarse en herramientas tecnológicas se usa mucho el QR porque ponen la planta y eso es como una herramienta que es súper valiosa en la huerta ponen la planta y pueden conectarse con una página que les dice qué especie es qué características así que eso hacer videos bueno la herramienta Padlet la puse también porque siempre suma un poco es como es una herramienta para colgar en la nube y hacer como un muro colaborativo si vivieron alguna experiencia pueden subir a una pantalla lo que vivieron y después por último investigación y experimentos hacerse preguntas qué pasa si planto en un vasito lechuga qué pasa si lo planto en la huerta y después ver qué pasa ir al laboratorio usar herramientas si las dispone el colegio pero está bueno este ítem de la investigación de despertar la curiosidad en todas las edades hasta en los adultos hay curiosidad que se puede despertar y hay que aprovecharla a través de la huerta siguiente en la siguiente también habla esto es como un poco lo mismo de método científico y utilización de herramientas hay un montón de experimentos que se pueden hacer vinculados a la huerta se puede estudiar el suelo la fertilidad del suelo se pueden estudiar microorganismos presentes se puede medir el pH hay un montón de experimentos que puedo hacer y obviamente la huerta será un disparador yo hago un experimento en la huerta y luego haré otras cosas en el aula que enriquezcan y complementen pero es un buen disparador otras ideas es generar un banco de semillas a partir de las plantas que semillan de la huerta esto nos asegura que tengamos semillas orgánicas en el colegio en la escuela y después si como son tan abundantes las semillas de una planta se pueden intercambiar así que es muy recomendable después ser multiplicadores sería esto que hablábamos de que si aprendieron algo de enseñarlo a otros estudiantes o a la comunidad sobre huerta y compostaje si hacer carteleras hacer no sé por ejemplo si se hizo el compost en la escuela se puede hacer después un folleto y se puede dar un núcleo de lombrices a las familias que quieran empezar un compost como buscar herramientas para multiplicar esa experiencia bueno video feria en la escuela abrir las puertas a la comunidad otra cosa importante es reutilizar materiales de descarte por ahí no hay regaderas para todos los chicos pero se pueden hacer regaderas a partir de materiales reciclables y está bueno porque es otra forma de incentivar a que dejemos de desechar cosas que todavía se pueden usar si eso con materiales de descarte está bueno tener en cuenta qué materiales se pueden reciclar y cuáles conviene reutilizar digo esto porque por ejemplo si yo pinto con témpera una botella de plástico eso después no se puede reciclar correcto entonces está bueno saber que si yo pinto esa botella después no la voy a poder mandar a reciclables considerar esos aspectos para usar materiales que sean funcionales y duraderos para la huerta y que como no que puedan volver al reciclaje en caso de que se pueda generar vínculos interinstitucionales y visitar otras escuelas otras huertas para observar para motivar también si se pueden hacer por ejemplo audios entre chicos bueno como que es un montón hay un montón de ideas pero conocí una experiencia muy linda de Capital que trabajaba un jardín de infantes con unos no se como se dice presidiarios del penal de devoto y era muy enriquecedora la experiencia porque ellos empezaron a hacer núcleos de lombrices se los hicieron llegar a los jardines y los jardines les mandaban audios contándole lo que habían vivido lo que habían aprendido de las lombrices y después recibimos devoluciones de las personas del penal que estaban muy emocionadas y que también habían como se habían entusiasmado más para hacer ellos ahora su huerta y estaban como creciendo un montón entonces siempre esos 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 espacios de intercambio enriquecen muchísimo porque para no sentir sola la tarea quizás hay otra escuela que está haciendo lo mismo y puedo tener un pequeño intercambio y por último método científico y utilización de herramientas de laboratorio hay un montón de información y un montón de dudas que nos va a dar la huerta pero no todo lo tenemos que saber entonces para eso también está el método científico pueden hacer hipótesis o si hay una pregunta que surge de algún de alguien de la escuela poder contestarla entre todos a través de un método científico hacer experimentos ver qué resultados hay todo eso son algunas ideas que se nos ocurrieron hay muchísimas más pero bueno espero que les sirva que hayan tomado nota el siguiente diapo siguiente bueno hablando un poco de los recursos didácticos hay un montón de materiales para buscar nosotros colgamos algunos acá falta el manual de Vicente López que ese es como el primero que tiene está bueno porque tiene todos los ejes que trabajan en el programa y habla también de la huerta después otros manuales que recomendamos es el de INTA Mi Casa Mi Huerta que si bien está destinado a la casa tiene bastantes herramientas para hacer una huerta en la escuela el de al lado es el manual de huertas agroecológicas del programa Escuelas Verdes de Capital Federal ese manual tiene como bastante bien explicado las etapas de la huerta entonces ahí pueden encontrar las fechas de siembra bien claro qué sembrar en cada época bueno todo lo que luego se dará igual en el curso y tiene algunas propuestas didácticas también para los distintos niveles y el de abajo el azul el de educación ambiental en realidad no tiene propuestas de huerta en sí pero es un anexo curricular que se hizo a nivel nacional y es bien interesante porque habla más como de la parte teórica digamos y tiene aportes interesantes para ver para esta mirada social de la educación ambiental están todos en pones pdf y se descargan sí bueno sí algunos videos no sé si vieron todos los videos de autosustentables son una serie de sí de capítulos de canal encuentro hay uno que habla específicamente de la agroecología hay otro que habla de alimentación saludable y son recursos súper útiles quizás para tomar un recorte duran más o menos media hora pero quizás se puede tomar un recorte o bueno verán y clorofilia es una serie también de canal encuentro que es más como tiene tiene como una trama es más de como una trama novela de novela pero también tiene temáticas de plantas que está interesante para mirar bueno el video de soberanía alimentaria que vimos recién la película esta es una película que es larga pero se pueden buscar fragmentos está en en youtube y la verdad que está bueno que habla habla un montón de un montón de temas que pueden servir para entender algunos procesos de la naturaleza también recomendar se encuentra así dirt que es suelo de movies sí bueno después los timelapse sirven un montón porque no sé por ejemplo si estudié el proceso de germinación puedo después ver una germinación ahí encontramos una de una célula que después podemos ver y después en realidad de páginas web las dos primeras son más bien teóricas no sé si conocen los ODS los objetivos del desarrollo sustentable son una serie de objetivos que se propusieron a nivel mundial que muchos países adhirieron y hay algunos que tienen relación con la huerta entonces es una entrada también para abordar la huerta la carta de la tierra es un marco teórico también a nivel mundial muy lindo porque habla más de principios y valores de la sociedad que queremos generar y bueno Intachicos tiene algunos videitos de circuito productivo de plantas que están buenos para los más chicos por ahí para un inicial y un primer ciclo también podemos ver el siguiente video el de la selva de la selva Gracias por ver el video. 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 Y puede también ser, esto era un video, puede ser con registro de fotos. Entonces, por ahí es más sencillo a la hora de hacerlo. Por último, queríamos leer el artículo 41 de la Constitución Nacional que dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano e equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Bueno, está en nuestra Constitución Nacional y creo que depende de todos nosotros de hacer algo. Bueno, siguiente diapos. Acá, acá hay unas fotos de jardines y visitas a escuelas que fuimos el año pasado. Este es el jardín número 902. Este es el jardín número 907. Ellos tienen la huerta. Ellos tienen la huerta y a los costados fueron poniendo plantas nativas que empiezan a traer mariposas, polinizadores. Entonces, siguiente foto, jardín municipal número 8, ahí manos en la tierra. Siguiente foto. Escuela primaria número 30. Esta escuela tenía un montón de reutilización de materiales. No sé si hay alguien de esa escuela. No. Bueno, y nos encantó ver que tenían huerta por todos lados. Huerta en maceteros reutilizables, en cajones de verdura. Siguiente foto. Jardín municipal número 1. Creo que alguna vive en jardín. Ahí están. Tienen... Este jardín era un arenero. Era un arenero que el primer año que fuimos a visitar con Germinar nos dijeron que iban a hacer huerta y yo dije, qué huerna, qué buena idea. Y al siguiente año ya estaba la tierra puesta. Estas baldosas que las donó un padre, me parece. Bueno, y acá estaba recién empezando la temporada, pero fuimos a ayudar a plantar. Pero se puede hacer huerta en todos lados. Y esa es la idea, ¿no? Siguiente foto. Jardín número 4. Ahí viendo la compostera. Las composteras ya las van a conocer. Son muy divertidas para los chicos, sobre todo porque giran. Hay que tener cuidado que no las rompan, pero están muy buenas. Y llaman mucho la atención. Por eso todos querían, se peleaban por quién tiraba cosas al compost. Siguiente foto. Muchas gracias. Un poco nuestra idea, digamos, quizás hicimos como un punteo de distintas propuestas, actividades, es como transmitir que sabemos que es un esfuerzo grande empezar una huerta en una escuela, sabemos que los docentes tienen muchas cosas para hacer, pero que paso a paso es posible y que quizás empieza por una pequeña huerta y se va creciendo y está esta herramienta de buscar aliados y empezar como a enriquecerse mutuamente porque estamos todos aprendiendo en la huerta, no solo los chicos. Así que bueno, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, les quería comentar, ahora van a subir de la escuela 504, que fue donde el año pasado se hizo el curso de Pro Huerta, a notar un poco cómo fue la experiencia. Ellos tenían un patio que era la jungla, sillas tiradas, escombro, y durante todo el año se transformó, es una huerta que muchos de ustedes la conocieron porque hicieron un curso de Pro Huerta, que está buenísimo. Después en cuanto al curso, nosotros ahora le vamos a pasar las fechas, le dije que es un curso de ocho encuentros, una vez por mes, se hizo el viernes a la mañana, este último año, y le dije que así está al menos un docente de cada institución, ¿sí? La idea de ese curso es que va a ser un seguimiento de la huerta de cada uno a través de una huerta escolar, ¿sí? Este año creo que va a seguir siendo la 504, tenemos que ver. Y después el otro anuncio es que este viernes, después de que salga la comisión de residuos, nos va a hacer una carpeta acá de escuela, donde van a estar una serie de proyectos disparadores, que el año pasado les dimos algunos, este año va a haber más y van a estar un poco más divididos por nivel, maternal, primario y secundario, y 10 que son unos proyectos base, que tienen una secuencia de actividades, para que ustedes desarrollen a lo largo del año, ¿sí? Así tienen un par de ideas, o lo pueden transcribir, o lo pueden usar en su nuevo proyecto, pero le dije que ustedes tengan algo para que, además de todo lo que dijeron las chicas, podan ir quizás registrando un aprendizaje basado en proyectos. Así que ahora las dejo con las chicas de la 504, y muchas gracias. Son 15 minutos, se pueden esperar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, venimos acá a contarles nuestra experiencia. Estamos Marcela Delfino, Vicky Pozo y Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez es la vice-directora. Hablando de involucrar los directivos, Claudia Rodríguez nos involucró a nosotras. Ella fue la que movilizó a toda la escuela. ¿No? ¿Me equivoco? Así fue. Bueno, nosotros empezamos en febrero del año pasado. Solemos fantasear con un montón de proyectos que después tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces decimos, bueno, empecemos con el tema de huerta y el tema de una compostera. Vamos a dar un paso antes. En febrero, nuestra asistente social nos hace llegar un folleto sobre escuelas sustentables. Y al otro día teníamos una reunión con Federico. La verdad que lo que queremos destacar desde la escuela es la fortaleza que tiene la propuesta de escuelas sustentables en su totalidad. O sea, ellos vinieron a sostenernos y además vinieron a guiarnos en el paso a paso de poder incorporar la huerta a la escuela. No solamente la huerta, sino también las estaciones de reciclado y por supuesto la parte de compost. Así que nos involucramos en todas las acciones de escuelas sustentables del primer paso. Ya lo hemos dado. Bueno, pues nosotros en realidad no sabíamos nada. Entonces, una vez que vino Federico y Luli y todos a la escuela, bueno, fuimos creciendo y aprendiendo con ellos. Y ante cualquier dificultad le mandábamos mensajes qué hacemos con... Y bueno, enseguida venían y nos asesoraban. Entonces, para los que recién empiezan, que uno se plantea tantas dudas y tantos miedos, bueno, sepan que están como respaldados y que es permanente la comunicación con ellos. Entonces, el aprendizaje es permanente. Lo interesante es que buscábamos desde la escuela una propuesta transversal que pudiera atravesar y que cada docente se pudiera sumar a ese proyecto como quisiera, como pudiera, como sus estudiantes lo necesitaban. Y la verdad es que encontramos en la propuesta esta flexibilidad, esta ductilidad que hizo que cada uno se sumara. Desde la investigación, desde la observación, desde proyectos que sí os involucraban con las manos en la tierra, otros que no, o que no querían, no podían, otros en la parte de crear las germinaciones iniciales. Digo, cada uno se sumó como pudo y hasta fin de año pudimos lograr, lo que decían recién las ponentes anteriores, logramos involucrar las tecnologías. En la escuela saben que yo soy como muy fanática de involucrar las tecnologías en cada una de las actividades que hacen en la escuela. Y Vicky también. Y Vicky, y Vicky, mi secuazo. Yo soy la que pongo la mano en la tierra y Vicky es la que pone en la compa. Entonces, logramos que cada una de las plantas de la huerta tuviera su código QR. ¿Quieres explicarlo? El código QR, por ejemplo, logramos hacer cuatro. Entonces, ese código, armamos unas tarjetitas que se las repartimos a los papás, les enseñamos cómo era la lectura, hicimos un taller para enseñarles cómo era, para poder verlo, y había videos de sus hijos. Nosotros trabajamos, somos de una escuela especial, el video llevaba como varias etapas y a veces varios días en donde quizás uno de los chicos decía una frase mínima, esto es la lechuga. Y también involucramos a aquellos chicos que tampoco tienen lenguaje, pero aparecían con carteles. Entonces, todos los chicos estaban reflejados en esos videos. Y los papás podían ver de qué se trataba. Para poder hacer esos videos, primero tuvimos que investigar qué era una lechuga. Bueno, es una planta, pero qué beneficios tiene, para qué nos sirve en nuestro organismo comer lechuga. Esas preguntas tan sencillas que me conviene comer una ensalada y una hamburguesa todos los días. Entonces, bueno, para poder armar esos videos empezamos desde la nada. Entonces, para los chicos fue, la verdad que, muy interesante. Y otra cosa que también, en el trabajo diario, nosotros implementamos, bueno, el tema de la compostera es maravillosa, pero hay chicos que no les gusta ensuciarse. Y maestras que tampoco. Entonces, algunas van con guantes. Pero para los chicos fue maravilloso el tener las lombrices, ver a las lombrices bebés, como le dicen ellos, y a las lombrices gordas. Y bueno, poder investigar cómo son esas lombrices, cómo tienen hijos esas lombrices, cómo se van reproduciendo, porque al principio teníamos un puñadito y ahora tenemos cientos de lombrices dando vueltas. Y otra cosa que implementamos con aquellos chicos que no les gustaba ensuciarse, los chicos de escuelas nos trajeron un banco, un cajón, un cajón lleno de tierra. Entonces, a Vicky se le ocurrió un día traer juegos de playa, palita, baldecito, bueno, y ahí estaban felices. Y fue un acercamiento a la tierra, al poder ensuciarse. Bueno, todo esto llevó a un proceso con muchos de ellos que después, bueno, pudieron hacer como un trabajo mucho más dirigido, de poner una semilla o de poder cosechar algo. Pero el comienzo fue jugar con la tierra y salir, y también uno decir, bueno, no es que están jugando, en realidad, uno siempre sale con el objetivo del trabajo, pero también poder corrernos de esto que tenemos tan estructurado a veces nosotros como un trabajo pautado, que ellos estaban jugando y para ellos eso fue un aprendizaje. Entonces, el respeto para el tiempo de cada chico fue lo principal. Bueno, el proyecto Escuela Sustentable se involucró como si fuera una trama, como si fueran las raíces de esas plantas en toda la institución. Pero además, se involucraron los padres y se involucraron los vecinos. Así que estamos más que satisfechos por la labor del proyecto en la escuela y naturalmente los campos del aprendizaje, que ahora va a referenciar Vicky, se lograron también unir con esta propuesta. Así que, bueno, nos incentivamos a que la puedan llevar adelante. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que el año pasado cambiaron el diseño curricular de lo que eran los talleres en educación especial y implementaron la propuesta curricular complementaria que uno de los ejes es vida saludable. Entonces, como que todo iba cayendo en su lugar, nosotros pudimos hacer un eje transversal de vida saludable por donde pasaban todos los chicos de la escuela y, como dice Claudia, se involucraron todos los actores. Además, después, a través de los ejes también trabajamos la narrativa, que también la hicimos pasar por la huerta, la comunidad, la comunicación, la tecnología, todos los ejes pasaban por la huerta que Federico dijo cuando agarró el micrófono que era una selva, llegó Federico y arrasó y ahora es una huerta hermosa. No hoy, porque hay yuyos, pero es una huerta hermosa y hay un trabajo de toda la comunidad educativa que se ve reflejado en los chicos. Marcela decía que habían hecho una exposición de lo que era la lechuga en el código QR, pero para eso los chicos ya habían visto la semilla de la lechuga, la lechuga, crecer la lechuga chiquitita, la lechuga en una macetita de la lechuga, ya la habían visto, ya está, no tenías que explicarles lo que era la lechuga porque ya la habían visto todo el año, porque ese fue un trabajo que se hizo al final para que ellos pudieran decir lo que habían aprendido. Nosotros no les dictamos, ahora tenés que decir, no, el chico ya lo había aprendido, ya lo había incorporado. Bueno, además de, hablando de la lechuga, además de eso, nosotros consumimos, tenemos comedor, escolar, así que también se consumieron todos los productos que nos dio la huerta. Ensaladas, creo que seis ensaladas para los 50 chicos, varias veces. Y los chicos también se llevaban, cuando cosechábamos se llevaban, ¿sí? Los chicos del taller de ese día cosechaban y se llevaban a su casa. Remolacha, lechuga, cebolla. Otra cosa que hicimos, dejamos alguna de las plantas y ir a semillas, entonces tenemos un montón de semillas para este año. Un día salimos con todos los chicos porque resultó que un día teníamos millones de lechugas. Entonces ya no sabíamos. mucha cantidad. Entonces armamos macetas y salimos con los chicos a repartir en el barrio. Entonces tocábamos el timbre y le contaban los chicos que teníamos huerta, todo lo que hacían ellos y le regalábamos la planta de lechuga. Otro día lo que hicimos fue convocar a los papás y bueno, a ver, el primer día yo puse cuando estaba la huerta que estaba, pero llena de todas las plantas, pusimos para que vinieran a conocer los papás la huerta. Entonces venía a conocer la huerta de los chicos, cartel grande, luminoso, esas cosas que hacemos las maestras, no vino nadie. Entonces nos pasa esto a veces, ¿no? No bajamos los brazos, volví a poner otra fecha y en esa nueva fecha vinieron 10 papás. Bueno, este año lo vamos a seguir haciendo y la idea es que trabajar mucho más con la familia y lograr que se acerquen los papás al trabajo de los chicos. Entonces, bueno, esto es lo que yo tengo como propuesta para este año, acercarnos más a la familia y que ellos puedan llevar este trabajo para que ellos lo puedan hacer en su casa. este año fue en la escuela porque aprendimos juntos también. Entonces, me parece que todo este año fue como de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, este año mi propuesta es traspasar la puerta de la escuela y llegar a la familia. Llegar a la familia, llegar a los vecinos y quizás poder tener una huerta vertical compartida, una huerta del barrio en la puerta de la escuela. Así que, bueno, vamos a ver, lo que viene les contamos cómo resultó. Vamos a compartir un video, ¿les parece? Gracias. 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 Bueno, si necesitan alguna, hacernos alguna pregunta, nos quedamos unos minutitos. bueno, gracias a todos. Es muy amable.